Hola, René Gastolumendi. Señor, señora, un muy, muy buen arranque de semana para todos. Ustedes son exactamente las 7 y un minutito en su edición matinal interactiva. ¿Por qué interactiva? Nos preguntarán este arranque de semana. Porque obviamente este noticiero social tiene el compromiso de atender sus denuncias a través del QR interactivo que hemos impuesto nosotros acá en moda en otros lugares, pero acá lo impusimos. Suéltame el QR, por favor, porque usted escaneando directamente el código que sale a lo largo de todo el programa y que está aquí, va a acceder al WhatsApp de la edición matinal. Sus denuncias, el vecino invasor, el vecino problema, pueden enviarnos y nosotros vamos a mandar un equipo. A esta hora, 7 de la mañana, y obviamente recordándoles de latv.pe, también la página, en donde pueden ver la tele directamente a la palma de sus manos, vamos a recapitular las 5 de matinal. ¡Vámonos! ¡Uno! Esta madrugada, ciudadano colombiano es asesinado de 12 balazos en San Juan de Miraflores. No se descarta un ajuste de cuentas en medio de este sordido caso. ¡Dos! Sujeto a horca y mata a madre de su hija en pleno cumpleaños de la menor. Ocurrió en Huancayo, feminicida. Intentó luego quitarse la vida ingiriendo veneno. ¡Tres! Járvico, el chado, fue separado temporalmente de la jefatura de la Diviac. Fuentes policíacas indicaron que el coronel cuenta con dos investigaciones en inspectoría, una por el allanamiento a la casa de Dina Boluarte y otra por su supuesta torta de cumpleaños alusiva a diligencia. ¡Cuatro! Camión de desperdicios, camión de basura, pierde el control y ha terminado encontrándose contra una vivienda en Carabahillo. Vecinos se quejan de múltiples accidentes por pendiente que hace que los vehículos terminen bajando a toda velocidad y escenas como las que estamos viendo. ¡Cinco! Irán lanzó más de 200 misiles contra Israel. Se da en respuesta a ataque contra atentado en el consulado de Damasco a inicios de este mes. Cancillería peruana recomienda a compatriotas no desplazarse por el Medio Oriente. Mejor no. Empezamos con la información 7 y 3 de la mañana. Un trabajador murió cuando explotó una cisterna que estaba soldando. La detonación fue tan grande que la pesada tapa salió volando y aplastó varios vehículos ubicados a varios metros del lugar del accidente. La persona lamentablemente murió. Una explosión acabó con la vida de una persona. Hoy está tieso, ¿no? Mira. Estallido que hizo volar una tapa de cisterna, la que cayó sobre un vehículo que por suerte estaba vacío. Los vecinos de la urbanización Los Aviadores en Huachipa salieron espantados de sus casas luego del ensordecedor sonido producido desde el interior de la empresa R.Y.M. Fúminser. Según la información policial, un trabajador del lugar identificado como Nonir Siaraco Lucas realizaba trabajos de soldadura en el pesado vehículo que aún se encontraba cargados de residuos sólidos. La presión de la cisterna hizo volar la tapa, mutilando al hombre. Hoy está tieso el pato aún. La estructura voló desde el interior cayendo sobre un vehículo que apenas había llegado al lugar. Según el dueño de la unidad, un representante de la empresa le aseguró responder por lo ocurrido. Se han comprometido que van a tratar de ver los daños que hubo y también, ¿no?, custodiar el costo que hay, ¿no?, la reparación o todo ese tema. La onda expansiva alcanzó las ventanas de varias viviendas a la redonda. Sentí un viento fuerte que se fue hacia mi oído y hasta se tapó y salí asustada y ya vi ya que el carro estaba aplastado con esa cosa, pero unos vecinos han visto que salió de allá del frente volando hacia arriba y cayó ahí. Las cámaras de seguridad muestran como una pareja de esposos es asaltada por dos marcas al llegar a la casa, pero, bueno, el caballero, en lugar de proteger a la señora, su señora, él escapa toda carrera dejándole en la merced de los delincuentes. Vamos a ver. Este es el robo que un matrimonio sufrió cuando apenas llegaba a su casa. El hombre estaciona su camioneta. Conductor y copiloto bajan de la unidad hasta que de pronto una moto con dos sujetos a bordo aparece. Uno de los delincuentes apuntaba a sus víctimas, por lo que ambos se refugian en la parte delantera del vehículo. Poco a poco el hombre va alejándose y dejando a su esposa sin salida, mientras él corre por su vida. El ladrón con la mujer acorralada no tiembla ni un poco para apuntarle con su pistola mientras le arrebata sus pertenencias. La mujer trata de no entregarle todo y el sujeto la golpea con la cacha de su arma hasta que le quita hasta lo último y huye con su cómplice. La agraviada toca la puerta de su casa, mientras de su esposo no hallaba ni su sombra. La policía se encontraba cerca del lugar y pudo capturar a uno de los zampones. Se trata de Jordi Macas Paredes, ciudadano ecuatoriano, quien contaría con un rosario de antecedentes. Viene siendo investigado no solamente por delitos contra el patrimonio, todo grabado a mano armada, sino por presuntos delitos contra la salud pública, fabricación, suministro, obteniencia de materiales peligrosos. La policía pudo incautar el arma que utilizó el sujeto en el robo a la pareja de esposos en la zona de Sarumilla, Tumbes. En tanto, las autoridades informaron que se encuentran tras los pasos del cómplice. 7-7 de la mañana, información en vivo con esta imagen, que es la imagen que ha sido la protagonista de la madrugada. Dirán ustedes, ¿por qué es esta fila? Porque la gente con banquitas, cubriéndose un poquito de los riores del frío, incluso con comida también. Se trata de alumnos y sus padres, postulantes a la Universidad Federico Villarreal para alcanzar una vacante y están, indican, desde las 4 de la tarde del fin de semana, imagínense ustedes, pasando la noche en este lugar. Lo cuenta mucho mejor Iaceli Martínez, que ha llegado también desde la madrugada y nos tiene el reporte de qué es lo que está pasando, cuál es el ambiente ahora nuevo de cara a la matrícula de este año en curso. Iacqui, bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Así es. Bueno, la situación es la siguiente. Parece parte de la cuadra 2 de la avenida Nicolás de Piérola como si fuera una caída de trámites, ¿no? Porque están todos los chicos acá juntando sus papeles, tratando de recabar sus notas y todo para así poder tener, digamos, un cupo de la matrícula. En realidad es una situación bastante alarmante porque son alumnos ya desde el segundo ciclo quienes están tratando de tener, pues, un espacio para continuar con sus clases, ¿no? En este caso, en Contabilidad, acá tenemos un grupo de mamás porque también hay menores de edad. Los padres también. ¿Desde qué hora llega? Mire, yo he venido ayer domingo a la una de la tarde. ¿Una de la tarde? Sí. ¿Por qué? Porque mi hijo trabaja y quiero que él esté en el turno mañana. Y para poder un cupo en el turno mañana he tenido que madrugar desde ayer a la una de la tarde. Yo vengo del Agustín. ¿Y por qué siempre es así todos los siglos? Cada año que se matriculan para el primer y segundo siglo. O sea, tercero y cuarto, cada año. ¿Y usted ha permanecido acá toda la noche? Toda la noche. Así como todas las amigas que están acá, todos los niños también ahí con su... A mí, compañeras, me llama la atención porque, mire, por ejemplo, acá la señora dijo... ¿Tiene dos casacas? Tengo dos casacas. ¿Qué más ha traído, señora? No, mi banquita, mi asiento y mi agüita caliente. Su agüita caliente. No es la única, no es la única. Han traído su campi, han traído todo su carpa, todo. Esto ha sido, pareciera, Julio, un campamento así como para ver a Karol G. Una cosa bastante similar porque están hechos colas, han traído sus carpas. Señora, usted también no será Karol G., pero sí el estudio es lo primero. Karol G., sí, señorita, muy buenos días. Bueno, el estudio es lo primero y lo que nos queda a nosotros es apoyar a nuestros hijos. Bueno, quien le habla es una madre que como otra madre que está acá preocupada porque no podemos dejarle en la noche a ellos solos, son jóvenes, pero aún así es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? ¿Qué ha traído? Bueno, el día de hoy he traído mis colchitas. Como ayer vine a partir de las seis de la tarde, todavía hacía un calor, mi sombrilla, un poco de chaufita para que mi hija comparta la cena y como ya amaneció, ya nuestros hijos están realizando sus anotaciones en el documento. Gracias, señor. Claro, porque miren ustedes, la situación en realidad, compañeros en estudio, se da desde la cuadra 2 de la avenida Nicolás de Piérola y bordea toda la cuadra hasta Girón Cañete. Lo que se sabe es que ya algunas oficinas están recibiendo a los muchachos, pero lo que no nos dicen hasta el momento es cuántos cupos para este ciclo al menos hay. Así que con todos los detalles vamos a regresar más adelante. Bueno, ahí también alguna falencia, ¿no? Del sistema, del sistema educativo en pleno año 2024 con la tecnología de punta que tenemos, pero simplemente siguen el tema de las colas, la matrícula, algo que podría resolverse por internet. Dejamos picando esa pregunta. La noticia está en desarrollo. Regresamos a piso de matinal. René tiene más. Gracias, Julio. Les contamos siendo las 7 y 11 que las cámaras registraron, las cámaras de seguridad, como un criminal entra a una pollería fingiendo ser un cliente. Ahí entra, da unos pasos adentro, pero en realidad era una finta para arrancar, arranchar el celular de una manera muy violenta. Ahí está el tipo, ¿no? Fíjense en un cliente ahí conversando, lo sacan, hay una conversación extraña y a la hora de salir a uno de los mozos le arrancha el celular y se va corriendo rapidísimo. Dejamos a te evitarte, vamos a ver ahora qué ha pasado en otra zona. Exactamente, nos vamos a ver a ese Trujillo donde estamos viendo estos videos donde aparecen unos sujetos con armas, ¿no? De larga, armas de fuego y lo que están diciendo acá es, es una forma de extorsión, amenazando de muerte a una empresaria. Le dicen, paga 100 mil soles o si no, te vamos a enviar estas balas. Así es como le están amenazando para que paguen estos cupos que exigen en Trujillo. Increíble lo que viene pasando en el norte y ahora les cuento que ni los deportistas se salvan de extorsiones. En San Juan de Luridancho, cámaras captan como durante la madrugada abrieron fuego contra la academia de karate del campeón internacional de arte marciales mixta, Jeremy Lamatta, a quien exigen ahora cupos desde hace más de un mes según lo que él está denunciando. Mediante mensajes de WhatsApp es como se cristalizarían estas amenazas contra el deportista que pide, que exige, que clama por medidas de protección para él y su familia porque obviamente el karate es un deporte tan lindo pero ante las balas nada se puede hacer al parecer. Y como siempre... Vamos con una alerta informativa. Carlos Medina nos trae su reporte de madrugada empezando por estos 12 balazos que terminaron con la vida de un ciudadano colombiano que al parecer no es difícil adivinar se dedicaría a los préstamos gota a gota o a la extorsión. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, René? Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Tal cual como tú lo mencionas y que la policía no descarta precisamente que habría estado digamos involucrado en este tipo de préstamos ya conocidos como el gota a gota y que habría ingresado a un terreno al que no, nunca debió de ingresar y es por eso que la otra banda pues respondió con 12 disparos directo a quemarropa. Él iba a bordo precisamente de su motocicleta exactamente en este punto. Él venía desde esta zona desde la Panamericana Sur estamos exactamente a una cuadra y media prácticamente y venía a bordo de su motocicleta. Detrás de él es que venía otra moto con dos sujetos más y lo llaman, ¿no? A él lo conocían como el colocho. Le llaman le dicen colocho el voltea estaba a bordo de su moto ojo, ¿ah? Estaba en marcha y es cuando le disparan directo a quemarropa. 12 disparos han acabado con la vida de este hombre con quien hemos podido incluso conversar con su pareja y nos daba nos dio precisamente esos detalles que él ya se había retirado de hace dos años atrás de este tipo de préstamos y que aparentemente pues ahora se dedicaba al servicio del Iberi sin embargo no es esa la tesis que mantiene la policía nacional él ya ha sido identificado tiene el nombre de Jorge Osorio Castaño de 36 años de nacionalidad colombiana conocido como el colocho las pericias ya han iniciado en horas de la madrugada lo han encontrado este sujeto a bordo de su motocicleta como si estuviese manejando caído hacia un lado por los múltiples impactos de bala pero existen aquí compañeros dos distintas cámaras de seguridad tres para ser exactos una que está aquí exactamente en este punto se trata de un domo una cámara de 360 grados que probablemente pueda dar indicios con respecto a quienes son estos sujetos y a qué banda pertenecerían recordemos compañeros que San Juan de Miraflores está inmerso en diversos delitos de extorsión sicariato robos al paso y que dentro de estos delitos pues está involucrado recordemos la conocida banda a nivel nacional e internacional como los hijos de Dios golpes duros que ha dado la policía nacional para poder desarticular esa banda pero que sin embargo aún está enquistada en este distrito en Lima Sur las pericias van a ser clave precisamente para poder desarrollar con respecto a la identidad de estos dos sujetos sobre quiénes serían y si pertenecerían o no a los hijos de Dios o tal vez a una banda ramificada de esta organización criminal porque digamos de acuerdo a los indicios que dan los vecinos aquí en la zona pues no es el primer hecho que se registra en el lugar incluso hemos tratado de conversar con ellos en horas de la madrugada nos indicaban que prefieren mantener digamos cierta distancia con respecto a lo ocurrido esta noche han escuchado así los múltiples disparos pero están digamos bastante temerosos con respecto a lo ocurrido digamos ellos temen de que pueda existir algún tipo de represalia con respecto a lo sucedido esta madrugada para dar digamos mayor información sobre quién sería este sujeto porque nos indican que habría venido a visitar a una persona en específico una duda muy cerca a este lugar mira incluso aquí estamos en una zona de un parque hay múltiples viviendas aquí en este lugar de tres cuatro pisos familias enteras que están prácticamente compañeros pendiendo de un hilo nosotros estamos aquí desde las tres de la madrugada y no hemos visto hasta el momento pasar una sola patrulla de serenazgo del distrito y ese solo que nos hacían el llamado los vecinos incluso aquí está el colegio 7061 que también en los próximos minutos los alumnos van a ir ingresando a su centro de estudios pero es precisamente el llamado que hacen los propios vecinos la comisaría de Mateo Pumacagua es quien está desarrollando precisamente este tremendo caso que ha conmocionado a los vecinos esta madrugada no todos los días compañeros se escuchan 12 disparos en la puerta de su casa sería bueno que de repente nos muestre si él tenía cámara de seguridad tanto el mercado el colegio como está ahí también si funcionaban entiendo que incluso si funcionaban entiendo que hay una caseta también de serenazgo cerca pero bueno ya lo contará más adelante en otro despacho muy bien Carlos gracias por la información estaremos atentos a esas cámaras justamente que estaban comentando pero ahora les comentamos que lamentablemente una mujer fue acuchillada a manos de su pareja bueno el tema acá es que todo habría sucedido frente a los ojos de su menor de un menor de edad vamos a ver fue cruelmente asesinada por la persona que le prometió amor para toda la vida no pensamos que él iba a hacer esto una mujer fue brutalmente apuñalada varias veces por su pareja hasta perder la vida y enfrente de su pequeño hijo de tan solo cinco años yo me enteré a las seis de la mañana cuando mi sobrino pidiendo ayuda un niño de cinco años llorando con las piernas llenas de sangre diciendo que estaban pegando a su mamá el bebé está mal él ha visto todo todo comenzó alrededor de las cinco y treinta de la mañana en su casa en Carabahillo la pareja empezó a discutir y fue ahí que Manuel Jesús Gómez Julca agarra un cuchillo y apuñala varias veces en el abdomen y corazón a Paola López Peña su pareja la estaba golpeando de la cabeza contra el piso fue una muerte realmente rápida porque eso pasó en 15 o 20 minutos esta es la huella de la sangre de Paola justamente en este dormitorio fue donde empieza la pelea y donde es acuchillada por su esposo y de pronto el pequeño se da cuenta y sale por esa puerta a dar cuenta que su madre estaba siendo atacada vimos toda esa sangre era un charco tremendo que está en su casa y luego la encontramos ahí en su habitación tirada luego de asesinarla Manuel escapa hacia las chacras con la intención de quitarse la vida que lo encontramos un poco de metros más allá que se había querido matar estaba con el cuello cortado tenía puñalas en el corazón pero sigue vivo un espeluznante hecho de sangre que ha dejado en la ofandad a un pequeño de 5 años la familia escribió y dijo que les perdonemos y que no sé qué tanto pero no hay perdón ellos aunque sea en la cárcel van a poder ver a ese asesino nosotros no podemos ver más a mi prima según la familia de la víctima Manuel era demasiado celoso con Paola incluso en el trabajo y ella no podía ni siquiera sonreírle a alguien aunque sea una persona viejita por atenderlo con amabilidad no podía ni hacer eso porque ya él se molestaba el asesino yace en cuidados intensivos del hospital de Coyique mientras que la familia de Paola pide justicia y ayuda psicológica para el pequeño que ahora tendrá que afrontar la temprana muerte de su joven madre tenemos información en vivo nos vamos a trasladar al interior del país nos vamos a trasladar hasta Huancayo hay un caso tremendo en pleno cumpleaños de su hija joven madre es ultimada es silenciada a manos de quien de su ex conviviente Janet Carvajal ha terminado perdiendo la vida y más detalles nos lo va a narrar Erika Taxa desde el lugar ella se ha desplazado desde la madrugada Erika es un caso que hasta acá en Lima ha conmocionado no puede ser de otra manera cuéntanos por favor en que van las investigaciones 7 y 20 de la mañana bienvenida buenos días compañeros efectivamente las investigaciones continúan pues acerca de este hecho que estaríamos hablando de un caso de feminicidio debido pues a que en pleno cumpleaños de una pequeña donde en horas de la mañana se encontraban organizando para que le puedan hacer una fiesta sin embargo pues en el interior de una vivienda en el sector de Asia en el distrito de El Tambo un padre de familia lamentablemente quien según señala también los familiares de la obscisa sería un sujeto irresponsable que siempre viajaba y también se dedicaba al parecer al licor habrían discutido esto por la tenencia de la pequeña quien lamentablemente pues ese día estaba de cumpleaños y por ello en esta discusión este sujeto habría terminado estrangulando a quien decía que amaba y de esta manera con la polera que encontraba la víctima habría cogido pues los pasadores y de esta forma la habría terminado estrangulando para poder desviar al parecer las investigaciones habría en este caso ingerido veneno y de esta forma también pues pretendía perder la vida en pleno cumpleaños de la pequeña de tan solo tres años quien ya iba a cumplir cuatro años de edad ante ello llamó justamente a su madre luego al parecer pues de haber cometido este hecho quien le mencionó que quería morirse que ya había pues cometido este delito ¿no? fue cuando llegó uno de sus familiares uno de sus hermanos quien terminó ingresando por la pared para poder pues rescatarlo y de esta manera en un vehículo en un taxi lo terminaron trasladando hasta el hospital Carrión lugar donde prácticamente le han brindado los primeros auxilios el lavado gástrico y de esta manera este sujeto se ha terminado salvando pero en el hospital estaba con custodia policial claro ya en la primera instancia estaba detenido en la comisaría del tambo pero sin embargo estos hechos lo investiga la Divincri de Huancayo y por ello ya se encuentra detenido luego que la policía haya conversado con él y mencionado de por qué se haya suscitado este hecho de cómo habría perfectamente ultimado a su pareja a su ex conviviente señaló porque ya se encontraban separados ya tenía inclusive medidas de restricciones para que no se pueda eso te quería preguntar eso te quería preguntar no lamentable porque la niña cumplió cuatro años y este señor pues no ha podido evadir la justicia con su propia muerte va a tener que pagar por lo que ha hecho que es poca cosa frente a la vida que se ha perdido han dejado huérfano a una niña de cuatro años pero lo que voy tenemos conocimiento de que habían medidas restrictivas para este sujeto ¿qué pasó? ¿cómo así pudo llegar al entorno tanto de su hija como de su ex conviviente? lo que nos ha informado justamente la policía es que tenían justamente estas medidas pero sin embargo ellos se habían reunido para poder realizar algunas compras acuerdos y hacer el cumpleaños de su pequeña quienes se encontraban pues muy emocionados para poder celebrar este cumpleaños de cuatro años pero sin embargo como este sujeto era bastante irresponsable según nos han señalado la hermana de López es como de esta manera pues prácticamente hay algo para reflexionar porque si ella pide las medidas restrictivas ella misma esto no la convierte en culpable en modo alguno pero ella misma pide las medidas restrictivas se las otorgan y es la víctima misma quien se reúne con el sujeto que ya la había amenazado Erika a todo esto lo importante también es saber sobre la menor porque nos imaginamos que ella debe estar a cargo de un familiar ¿qué ha pensado con la pequeñita? en el momento que se suscitaron este hecho en este caso Mari la pequeña fue derivada hasta donde se encontraba pues la madre del sujeto quien ultimó justamente a su ex conviviente por ello la familia en esos instantes de este crimen se preguntaba dónde estaba la pequeña porque no tenían conocimiento hasta que llegó justamente el hermano pues de este sujeto quien comentó a la policía de cómo lo rescató cómo ingresó y cómo lo trasladó hasta un centro de salud la familia indignada porque en una primera instancia se creía que ambos habían sido envenenados pero sin embargo ya cuando la policía ingresó hasta el interior se percató de que la mujer tenía una marca en el cuello era pues por el pasador que tenía justamente en la polera y de esta manera que la terminó terminó acabando con su vida pero sin embargo ya la pequeña también pues se encuentra en poder de los familiares de la mujer quienes están siendo trasladados sus restos hasta Anco en Huancabelica en la región Huancabelica lugar donde van a ser sepultados debido a que ellos son de esta región ya habían venido a Huancayo a buscar mejores oportunidades pero sin embargo este sujeto también nos habían señalado que había llegado de la selva recién y por ello pues para poder realizar el cumpleaños de la niña fue que se reunieron pero sin embargo como siempre terminaron en discusión y lamentablemente ambos querían tener la tenente de la niña esta humilde comerciante que acaba vender solamente unas rodajas de piña en un pequeño balde y de esta manera sacaba adelante a su niña porque mencionaban inclusive que este sujeto quien ya se encuentra detenido en las instalaciones de la Divincri para que pueda continuar con las investigaciones no le pasaba pues la pensión para esta pequeña y por ello eran las medidas que tenía que no se pueda acercar ni a ella ni a su hija pero sin embargo la emoción de celebrar un cumpleaños más de esta pequeña de cuatro años lamentablemente acabó en tragedia Julio René Erika correcto es desgarrador el testimonio que nos estás dando tú que has seguido este caso y este detalle de que este sujeto Gelman luego de perpetrado del crimen haya llamado a su propia madre para contarle lo que había hecho cómo había atacado cómo había ultimado a la persona que alguna vez juró amar a la que le dedicó amor eterno sin embargo ahora ha terminado con su vida gracias Erika Taxa desde ese lugar que se viene 726 más adelante en su edición matinal ojo con esto porque captan como casi casi una abuelita ha terminado perdiendo la vida de un empujón en San Juan del Urigancho ha ocurrido este hecho que no tiene una explicación uno la vería ahí está nuevamente la imagen Henry Rumiche nos tiene un adelanto ¿cómo estás Julio? muy buen día sin un motivo sin ninguna razón lamentablemente pues esta mujer atacado a una anciana de 70 años un empujón directo y la señora ¿dónde cae? cae a la pista Julio lamentablemente lo que ocurre con esta mujer si otro hubiese sido pues el destino de este ataque hasta la hubiesen podido atropellar a esta mujer que además es también paciente oncológico vamos a conocer más detalles de la historia y saber cómo se encuentra también esta mujer de 70 años que ya hoy está de regreso en su casa con esta historia vamos a regresar más adelante compañeros por supuesto vamos a tratar ese tema en breve por lo pronto siendo la 727 les contamos que un policía de este grupo tan exitoso conocido como los halcones es acusado lamentablemente de pedir cupos a mototaxistas extranjeros para no sembrarles droga y con eso detenerlos vamos a ver esta nota decepcionante lo intervinieron en aparente flagrancia en medio de una multitud que exigía su detención se trata de un efectivo policial de los halcones que fue acusado de extorsionar a mototaxistas extranjeros al pedirles aparentemente 1200 soles de lo contrario cuentan les sembraba droga para intervenirlos fue en el paradero Puente Camote en San Martín de Porres donde este presunto mal elemento policial fue arrestado por personal de inspectoría de la Policía Nacional del Perú quienes ya lo venían observando en un seguimiento de inteligencia a revisarles sus pertenencias habrían hallado los ketes de droga que utilizaría para sembrar a sus víctimas al trasladarnos a la zona de la intervención constatamos que la afluencia de mototaxistas entre nacionales y extranjeros es alta pero los presuntos objetivos prefirieron no dar detalles de los sobornos por temor el policía detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades para determinar si se trata de una red criminal dentro de la institución la que realiza este tipo de delitos 7.29 dejamos a partir de Porres vamos ahora hacia Surco donde la policía detuvo a un sujeto miren ahí están las cámaras de seguridad un sujeto que estaba utilizando una peluca y también estaba vistiendo un uniforme escolar y que estaba haciendo estaba corriendo alrededor del colegio en los rastrales de Santa Rosa justamente llamó la atención esto de los padres de familia se dieron cuenta que había ese sujeto y le llamaron a la policía a las autoridades ahí en el círculo rojo se ve cuando está corriendo justamente todo parece indicar temían que podría tratarse de un pedófilo pero parecería que sería una persona con alteraciones mentales porque además también ya habían declarado que lo habían visto en otros lugares con otros disfraces el círculo real que hace un tipo de esta naturaleza con un uniforme cerca de un colegio y a eso es para obviamente uno tener las alertas en lo más alto como padre de familia uno no puede creer lo que está pasando en surco realmente pero una pasividad también para tratar este caso en algunos sectores bueno vamos a pasar ahora a otros temas porque matones intentaron desalojar a la fuerza a una pareja de ancianos nada menos acusan acusan ellos a su vez nuera de haberse apropiado de la casa presuntamente al haberlos hecho firmar indican unos documentos que ellos no entendían bien y que ahora al parecer los ha llevado a esta situación la crónica completa ahí van a subir van a subir es todo un barrio poniendo el pecho para evitar el desalojo de dos abuelinos ancianitos que fueron atacados por una turba de desadaptados armados que buscaban echarnos a la calle ahí van a subir van a subir y todos tienen pistola y ellos ellos están intentando para que no vengan palos y piedras los vecinos del Agustino salieron en defensa de doña Guillermina y de don Simón dos septuagenarios que por años viven una pesadilla que aseguran es culpa de la ex esposa de su hijo mayor a quien denuncian por haber vendido la casa donde viven por más de 40 años ¿cómo se llama su señora? Laura Diana Cotera Quispe el 11 de marzo del 2016 es lo que nos lleva a la notaría pues vamos a hacer un documento simulado diciendo su abogado nos dice pues vamos a hacer un documento simulado y a nosotros que no sabemos nada de la etnia y justicia que nunca no he sido denunciado ¿ustedes no se dieron cuenta de lo que estaban firmando maestro? no sabemos cuenta denuncian una venta con engaños que ahora ha pasado por diversos supuestos compradores uno de ellos denuncian las víctimas envió un séquito de impresentables que sacaron hasta los colchones del segundo piso que aventaban por la ventana al lugar llegaron efectivos que según los vecinos cuidaban a quienes desalojaban y agredían a los ancianos policías que incluso desenfundaron sus armas los abuelitos regresaron a casa después de varias horas sin embargo temen otro ataque que los encuentre con la guardia baja y es que una mujer está denunciando aquí en ATV Matinal que su mascota ha quedado muy grave luego de haber sido atacada por tres perros peligrosos de su vecina que hasta hoy no van la cara que más dice esta denunciante nuestra compañera Rosa María Cabrera se encuentra con ella dándole voz a esta denuncia que involucra otra vez a perros en condiciones que no están normadas mejor dicho no se acata la norma que indica que tienes que estar con Bozal y con Correa adelante Rosa ¿Cómo estás René? ¿Qué tal? Bienvenidos al Matinal tenemos una noticia terrible desde aquí del Girón Montero Rosas en la urbanización Santa Beata en el cercado de Lima lamentablemente pues la señora que tengo aquí a mi lado profesora ha sido atacada observen cómo se encuentra miren su rodilla su pierna atacada por dos pitbulls y por un labrador que también se encontraban en el interior de esta vivienda vamos a recrear un poco los seguidos les pido que me acompañen por favor la señora se encontraba caminando por aquí paseando a su perrito mestizo pequeñito nada más cuando de esta vivienda color crema han salido disparados disparados estos dos perros pigul como también el labrador todo esto pues causando un terrible ataque la señora está asustada las vecinas que tengo aquí a mi lado también se encuentran de la misma manera porque como ustedes podrán ver tienen aquí a sus perritos que también salen a pasear todos los días y temen por la vida de ellos y por la integridad también de las mismas señoras queremos conversar por favor con usted para que nos pueda explicar señora cómo fue este ataque qué es lo que pasó y qué es lo que necesita además muy buenos días yo de verdad que estoy aterrada por lo que ha sucedido la señora Ana María Sototello no quiere ser responsable de la totalidad de lo que está ahorita pasando mi perrito ella está delicada le ha rasgado prácticamente a un centímetro de la yugular si no fuera por los vecinos que me auxiliaron mi perrito estuviera muerta o si no el caso yo hubiera sido otro yo la muerta los perros han salido a atacar han abierto esa puerta han salido a atacar y han agarrado a mi perro como ha querido y como es raza pequeña la han zamaqueado los vecinos se han ido encima de ella yo me he tirado encima de mi perrito y de pronto no sé cómo es una obra de Dios que he podido cargar a mi perro y salir corriendo y estas señoras se han metido a su casa ni siquiera han tenido compasión de salir y decir dónde está la señora ahora señora a ver vamos a hablar del tema de la situación que estamos viendo y está retratada además en las cámaras de seguridad usted cree que se trate de un descuido de que en ese momento dejaron la puerta abierta de que estos pigus pues se encontraban adentro y salieron de un momento a otro para hacerle daño que fue algo más casual quizás usted lo considera así o cree que realmente ha sido responsabilidad de los dueños que no le han colocado bozal en el interior señorita esos perros han salido a matar y esa señora sabe que sus perros son así porque son ya frecuentemente acá tenemos a una señora que también efectivamente le ha sucedido vamos a dar el testimonio qué le parece para que también nos pueda contar porque usted también ha sido víctima de esos animales que estamos viendo en pantallas como prácticamente atacan a la señora y a su perrito no yo no presencié el ataque de la señora yo me encontraba de viaje justo qué le pasó a usted el 5 de diciembre del año pasado yo paseaba por esta vereda como 4 años que yo vivo acá en ningún momento vi antes del incidente a esos perros en primer lugar el día que yo paseo mi perrita por esta vereda mi perra se atrasa un poco para oler las plantas y sale un perro labrador negro detrás de ella cosa que le asusta mi perra se adelanta y cuando yo volteo detrás empiezo a acelerar el paso detrás de estos perros labrador la puerta estaba abierta y los perros dos perros pitbull salen detrás a perseguir a mi perra y en eso yo la cargo mi perra pesa unos 14 kilos aproximadamente claro estamos comprobando prácticamente compañeros que esta puerta de esta vivienda se encuentra normalmente abierta generando un peligro para los vecinos la señora la afectada tiene miedo tiene terror pánico de pasar por aquí con sus perritos de caminar por este girón de Montero Rosas en Santa Beatriz realmente está asustada ella es profesora y me dice que no puede salir a dictar clases que su vida ha cambiado totalmente cuéntenme un poco de ese pánico de ese miedo y también del estado de salud de su perrita pero primero de lo que usted siente bueno yo soy aterrada la verdad que las cosas se me caen estoy nerviosa mi vida ha cambiado totalmente mi perrita está muy delicada como le repito ella ha tenido un desgarramiento cerca de la yugular le ha afectado una venita del cerebro no olaba está aterrada no orinaba gracias a Dios poquito a poquito se está estableciendo pero eso requiere tiempo ahora requiere un cuidado alimentación especial y de dónde señoritas y de dónde dígame cuánto ha gastado usted hasta el momento porque vemos aquí las heridas que además también tiene en la rodilla su perrita ha tenido un desgarro en la yugular también hablamos del daño al cerebro que le ha causado ya no es la misma seguramente pero cuéntenme acerca de los gastos económicos y el trauma mire señorita los vecinos me han ayudado me han hecho una colaboración pero la responsabilidad no es de los vecinos yo ya me estoy gastando más de mil soles señorita y la cuenta en totalidad sale como mil 500 y no quiere hacerse responsable de nada entonces eso vamos señorita esto no puede suscitar no puede seguir sucediendo aquí tiene la denuncia quiero mostrarla por favor aquí a mis compañeros para que puedan ver certificado médico legal practicado a la señora Vilma Sonia Mejía que nos acompaña en pantallas en estos momentos en el matinal y que es lo que han dicho que tiene también lesiones en la rodilla que está de alguna forma pues con un trauma también tiene que pasar por algunas pericias psicológicas y está muy asustada por lo que viene pasando además de los gastos que ha tenido de la acta de atención clínica para su perrita manchas yo quiero cerrar ese enlace en vivo para antes de hacerlo tengo que tocar la puerta de la vecina de la dueña de esos animales para que también podamos vender la versión a ver mi compañero Dani Felipa me va a ayudar para ver si es que realmente nos responde no hay que buscar también la otra cara de la moneda a ver qué nos dice porque ya son varios vecinos que en estos momentos están señalando lo mismo la misma situación que dejan la puerta abierta que no pueden sacar a pasear a sus perros definitivamente hay una respuesta pero nos gustaría saber cuál es el pedido final René de la señora qué es lo que usted necesita para hacer a la iglesia señorita yo pido que la señora Ana María Soto Tello sea responsable de la totalidad de mi perro porque cómo es posible que ella se haga de la vista gorda y no es primera vez no quiere dar nada es indolente cree que ella va a hacer una donación o algo cualquiera no puede ser yo me voy a ir hasta las últimas y me va a tener que ella aprobar que dice que estoy pidiendo plata así que esto yo me voy hasta las últimas señorita que pague encima dice que trabaja en salud entonces yo voy a averiguar todo queremos justicia justicia para mi animalito por favor y así cerramos este enlace con el pedido de justicia de las vecinas que el día de hoy se han unido para poder de alguna manera acompañar a la señora Vilma que está muy asustada y preocupada por lo que le ha pasado por supuesto Rosita que lamentablemente caminaba con su perrito y que ha sido atacada ustedes han observado las heridas así ha quedado la señora clarísimo todo y lamentablemente aquí lo conversamos con Mari y con Julio es una constante ¿no? de personas que no se hacen responsables de los daños que efectúan sus mascotas no se hacen responsables aquí ya le tocaste la puerta y tiene el noticiero abierto para efectuar su descargo que creo que no haya no hay descargo acá o sea tiene la oportunidad pero no hay justificación adelante bien 7 Guadirón tenemos hasta ahora una alerta informativa porque ha pasado hace unos minutos un triple choque entre un taxi un alimentador de Metropolitano y un bus lamentablemente como consecuencia hay un joven que ha quedado atropellado vemos ahí justamente que era un Nueva América estos buses que había chocado contra el rápido y el rápido a su vez contra el auto y ahí se hizo toda una terrible escena y ahí justamente está la persona que ha quedado herida y ya estaba llegando personal de serenazgo también para poderle darle a un apoyo junto con los bomberos que llegan a los minutos ahí al distrito de Comas más o menos esto ha sucedido en el paradero 12 de Santa Rosa pasando un poquito más allá de la comisaría de la Tupac Amaru que está en la kilómetro 11 de Comas vamos a ampliar la información más adelante muy bien queda en desarrollo entonces esto que está ocurriendo ahora mismo en piso de la edición matinal tengo que contarles que la policía intervino una clínica clandestina donde las lipoxucciones eran realizadas no por un cirujano no por un especialista sino por quien por un cosmeatra la historia completa esta es la ofuscada reacción de la cosmiatra de un centro estético clandestino que ponía en peligro la vida de sus pacientes al ser descubierta e intervenida por la policía y es que en este local de San Juan del Urigancho ofrecía liposucciones y otros servicios estéticos ligados a la salud y belleza sin permisos municipales ni registros sanitarios pudiendo causar la muerte de sus clientes en estos riesgosos procedimientos pero agentes de seguridad del estado y personal del colegio médico ya tenían en la mira este y otros centros estéticos clandestinos que operaban de manera insalubre y sin profesionales capacitados por lo que procedieron a intervenir el último tiene una característica especial porque era una persona que no tenía ninguna protección es más había sido detenida por Burier en Panamá o sea tenías bastantes antecedentes y su término canero que expuso cuando fue detenida fue ya perdida o sea ella estaba enterada de todo este procedimiento irregular clandestino y que atentaba contra la salud algunos locales ya habían sido clausurados anteriormente por irregularidades técnicas y falta de higiene sin embargo volvían a operar haciendo caso omiso a la autoridad y a costa de la salud de sus pacientes miren en todos estos locales hemos encontrado instrumentos quirúrgicos como estos como estos que es la cánula que entra al cuerpo de las infosucciones y de manera mecánica hacen este movimiento y se va la grasa abdominal o la grasa de donde quieren sacar este tejido se va acumulando en esta jeringa al cual de manera totalmente atestanal como les dije lo sacan la jeringa y lo vierten en estos recipientes de metal así que ya lo sabe no se deje engañar por estos videos que encuentran en redes sociales y que ofrecen procedimientos de belleza a bajo costo pues podrían acabar con su vida de un momento a otro ahora les contamos algo que ocurrió en el concierto de Karol G fue fascinante la gente está muy contenta salvo algunas personas como esta fan que casi perdió el ojo luego de haber sido herida por los fuegos artificiales en este concierto de la estrella de la mega estrella colombiana esta chica segura que en el lugar no recibió atención médica adecuada y eso es muy preocupante en un concierto de esta magnitud un momento de diversión y alegría en el concierto de la popular Karol G casi termina en tragedia y es que una fanática denunció entre lágrimas que casi pierde la vista a causa de los fuegos artificiales que lanzaron al final del show de la cantante colombiana luego de corear a todo pulmón éxitos como mi ex tenía razón contigo el maquinón entre otros la desgracia se desató y es que una esquirla de esos explosivos ingresó al ojo de esta jovencita desatando un intenso dolor y desesperación tal y como relata la fanática en este video de TikTok en medio de la emergencia se dirigió a una de las carpas médicas que habían colocado en el estadio en busca de ayuda pero denuncia que nadie la atendió como se debe y hasta le recomendaron que solo se lave la cara les cuento y me dicen no que no podemos hacer nada una de ellas se acerca me ve el ojo así no no te podemos tocar el ojo no no podemos hacer nada anda corre al baño y lávate en el lavadero y yo no vi lavaderos o sea y yo no hay lavadero o no sé pero no estaba visible y entonces me dio un vaso con agua y me dijo solo lávate con eso indignada por la respuesta del personal de primeros auxilios salió del recinto y fue a una de las ambulancias que se encontraban afuera sin embargo tampoco tuvo éxito y el de ambulancias me dice voy a intentar ver si puedo y entonces se pone los guantes y se pone una gasa y me abre el ojo y me ve y me dice si hay algo voy a intentar y si no vas a tener que ir a un hospital porque acá no puedo hacerte nada hizo el primer intento vio que estaba muy adentro la cosa que yo tenía ahí en el ojo y me dijo no, no voy a poder sabes que no voy a poder hacer nada por ti y mejor ve a un ve a un hospital cansada de tanto buscar la joven fue al Instituto Nacional del Ojo donde le dijeron que tenía quemaduras en la vista lo más lamentable de esta desagradable experiencia es que ningún miembro del personal médico dentro ni fuera del concierto estuvo preparado para atender la emergencia 7 y 48 de la mañana y pura vocación en Huánuco un grupo de profesores arriesgan su vida cruzando ríos montañas cumbres quebradas para no dejar a sus alumnos sin sus clases vamos a ver una heroína de la educación a quien no le importó arriesgar su vida por sus alumnos 8 días desaparecida tras caer a un profundo abismo luego de varias horas de caminata con tal de llegar puntual al colegio donde enseñaba en Guaura así como la docente Gloria Machuca existen otros maestros donde la vocación es más grande que cualquier adversidad si no vea como estos cinco profesores hacen todo tipo de sacrificios para encontrarse con sus pequeños estudiantes llegar a la institución educativa número 33045 de Querapampa en el distrito de Santa María del Valle en Huánuco donde enseñan es toda una odisea desafían la inhóspita naturaleza de la zona con gran valentía atraviesan agrestes caminos donde un resbalón podría significar una tragedia cruzan precarios puentes hechos con troncos y donde la ayuda mutua y el trabajo en equipo son claves recorren cerros e interminables senderos incluso contaron con un guía de montaña para no perderse en la sierra guanuqueña y es que ni siquiera las cinco horas de caminata no se tendrán con tal de impartir sus clases ni siquiera la lluvia el mal clima las bajas temperaturas y hasta la altura son obstáculo pues se encuentran a cuatro mil metros sobre el nivel del mar y tuvimos que caminar pues dos horas y media que son de ida y dos horas y media de vuelta no hay una carretera accesible entonces tuvimos que bajar por un cerro un sacrificio que están dispuestos a realizar pues saben que la educación es la base de la sociedad a veces muchos maestros son comprendidos de que ellos tienen que desplazarse tienen que caminar para justamente enfocar su tarea educativa en estos lugares distantes de la ciudad una experiencia que grafica una vez más la penuria que deben atravesar los docentes en las zonas recónditas de nuestro país 7.54 de la mañana que se viene más adelante en su edición matinal interactiva vamos a ir con Romina Caballero porque ella nos ha traído una historia un camión ha terminado despistándose y luego se ha empotrado contra una vivienda Romina ¿qué es lo que está pasando concretamente? bueno ya vemos unos vehículos ahí atrás tuyo sí ¿cómo está Julio? ¿cómo están compañeros? al volver todos los detalles de ese terrible accidente que ha sido el día de ayer un carro ha terminado completamente destrozado pérdida total pero lo increíble es que el chofer se salvó de milagro por un pelito se salvó ahora no es lo único que ha quedado destrozado este camión de basura recolector de basura terminó impactando contra una casa y miren el tremendo forado que ha dejado grandes pérdidas materiales el conductor del recolector de basura se encuentra detenido al parecer se le habrían vaciado los frenos pero aquí los vecinos lo que están pidiendo es que ya no pasen los vehículos por esta calle que es una calle en bajada incluso hay un rompe muelle hay un colegio cercano no respetan y hacen lo que les da la gana no es el primer accidente piden que por favor se detenga todo esto increíble Romy y estamos viendo además a Patella compartido también las cámaras de video vigilancia que captan justamente cuando se despista el camión se lleva el carro y luego contra la casa increíble gracias Romina volvemos contigo para el desarrollo más adelante pero acá también tendremos más adelante lo siguiente no porque vamos a comentarles que conocidos influencers están en loja de tormenta pero por qué porque vienen promocionando unas casas de puestas que en realidad son estafas cibernéticas entonces sobre desarrollo sobre de qué se trata esto viene más adelante y también vamos a tocar un tema importantísimo esta mochila está pesadísima se reportan aproximadamente el sistema de salud reporta 200 casos de niños que tienen lesiones en la columna tienen lesiones en la columna por cargar más pesos con mochilas del que se recomienda estamos con el doctor Hugo Becerra especialista en medicina y rehabilitación con quien vamos a tratar este importante tema repito 200 niños aproximadamente por mes sufren lesiones en la columna por cargar peso excesivo todos esos detalles ahí es información importante pero ahora tenemos información en vivo ay 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 estas imágenes que nos llegaron al observatorio matinal no lo podemos creer cuando las analizamos porque se trata de una anciana que está transitando por una calle San Juan de Urigancho sin embargo pasa una mujer y termina empujándola aventándola contra el pavimento se trata de una adulta mayor y ahí está qué explicación puede tener esto Henry Rumiche igual de preocupado ha llegado con su equipo periodístico hasta me parece que es el mismo poste donde ocurrieron los hechos estamos viendo a pantalla compartida Henry te cuento el video que es tremendo pero necesitamos una explicación bienvenido explicación compañeros que obviamente se está buscando desde hace muchísimo tiempo cuando ocurre esta situación y es que esta mujer como bien lo han detallado pues no tiene ninguna razón de lo que ocurrió doña Guillermina de 70 años paciente oncológica además pues salía justamente transitaba por la cuadra 9 de las flores donde nos encontramos y es justamente en este lugar que se topa con esta mujer a quien la han conocido a través de las redes sociales porque la familia ha difundido este video por redes sociales como la negra una mujer que aparentemente ya tendría antecedentes de ataques similares y es que doña Guillermina pues lo que hace es evitar este hueco que encontramos en este lugar que lo acabamos de ver también con otra persona ha intentado zafarse justamente salir por un por un lado y aquí es donde la mujer la ve simplemente la empuja doña Guillermina cae a la pista compañeros la pista en donde podría ocurrir cualquier situación porque miren el tránsito que hay en este momento se puede pegar una moto se puede pegar un auto y lamentablemente en estos momentos estaríamos hablando de otra historia yo me encuentro con su hija la señora Claudia justamente que está aquí con nosotros que ha tenido el valor para denunciar a esta mujer pese a que no tienen el nombre no tienen la identificación ha llegado hasta la comisaría ha preguntado por ella ha colocado la denuncia pero hasta este momento lamentablemente pues no hay una identificación de esta mujer señora me contaba la señora Claudia que usted estaba en su trabajo la llamaron usted es hija única justamente de doña Guillermina la llamaron y le avisaron de lo que había pasado su mamá se queda varios segundos aquí tendida buenos días gracias gracias a ATV por atender a mi llamado si mi mamá estaba sola ella salía de mi domicilio rumbo al paradero 7 porque este es el 6 y esta mujer viene del paradero 7 en sentido contrario y es acá donde de la nada la lanza ni siquiera la empuja la lanza la pista y ella cae de espalda y lo que se lastima es la cabeza la parte de atrás le salió una condusión fuerte de casi un tamaño de la condusión era un puño y ella por varios segundos se queda recostada queda recostada queda atendida minutos porque veo en la cámara a mi me avisa un familiar me dice tu mamá se ha sido agredida mi mamá no me quiso comunicar a mi directamente por el temor a que yo estando en el trabajo pues reaccione los nervios entonces me avisa este familiar y me dice tranquila por favor me dice tu mamá ha sido agredida ella queda atendida según la cámara que yo veo queda atendida por varios minutos hasta que llega un señor la auxilia le recoge los lentes porque los lentes salieron disparados la llave también de la casa le recoge y la puede levantar señor y justamente me voy a los últimos minutos a los últimos segundos julio antes de ir con tu pregunta del video porque a pesar de que la señora guillermina estaba aquí tendida que ella se pudo sentar y hasta llegar a la vereda para evitar obviamente los carros el tránsito seguía y lamentablemente pues nadie se paró fue esta persona este hombre que corrió cuando vio a la señora guillermina ponerse justamente en la vereda y poder él atenderla pese reitero a que pasaron muchas personas de empatía con este tipo de casos a todos los vecinos julio te escucho Henry mira preocupadísimos por el estado actual de salud de la señora tú has dado un dato no menor está diciendo que la señora es paciente oncológica mucha delicadez mucha delicadez la señora además una adulta mayor queremos saber cómo se encuentra ella ya su hija nos ha narrado también un poquito lo que le ha contado pero qué pasa después del video quién la auxilia quién la lleva hacia un centro médico y lo más preocupante de todo cómo está ahora mismo ella la señora lo del centro médico compañeros y algo también que nos va a contar la señora Claudia justamente señora Claudia quién la lleva quién la asiste después del golpe bueno ella queda desorbitada porque incluso ni siquiera va a la dirección contraria a mi casa si no sigue subiendo hasta que el señor le dice señora pero dónde vive entonces ahí recién de la conmoción del susto del golpe recién se acuerda que vive acá llega a la casa este hombre que vemos que le ayuda quien la lleva hasta el que le ayuda incluso que no ella llega a la casa le avisa a este familiar y mi mamá no sé con qué fuerza ha sacado y ha tomado un taxi y ella es la que se va hasta Lufano hasta el salud de Lufano que está acá en Cantorrey y este no la atendían y ella me llama y me dice ay donde yo ya me comunico con ella le digo me dice no me atienden por emergencia al golpe señora al dolor me imagino que tuvo en ese momento no la atendieron no la atendieron le dijeron que tenía que sacar su tique tenía que esperar pero cómo va a sacar tique la señora ¿dónde está el servicio de emergencia señora simplemente para cerrar cómo se encuentra la señora Guillermina en estos momentos mi mamá ahorita ya salió le han dado de alta está estable pero está muy nerviosa está traumatizada por el por el ataque ¿no? y realmente agradezco a los medios de comunicación como ustedes yo quiero identificar ubicar a esta persona por favor si alguien la ve la ubica le dicen la negra ¿no? y transita por el paradero la avenida Las Flores entre el 4 y 7 la avenida Las Flores que por favor se acerquen a la comisaría de caja de agua a a ¿no? a poner a poner en conocimiento quién es porque él ya tiene la denuncia la señora Guillermina compañeros pues debe mantener absoluta calma evitar los nervios evitar situaciones como esta reitero es paciente oncológico entonces cualquier situación puede deservitar justamente ya el tratamiento que viene manteniendo durante varios bastante tiempo entonces una situación así podría alarmarla nuevamente pues y alterar también el padecimiento que ella tiene durante tanto tiempo compañeros voy con ustedes que indignante ¿no? porque la señora está tranquila caminando como vemos por este pasillo y esta mujer pasa y como han dicho los vecinos no, no sería la primera vez porque antes ya habría atacado otros adultos mayores la señora no tiene nada que ver en el asunto y lamentablemente ha salido perjudicante esperamos de acá su pronta recuperación son las 8 y 3 continuamos con más exactamente ahora les cuento que un trabajador murió cuando explotó una cisterna que estaba solgando fíjate María ahí están las imágenes de lo que ha sido la explosión tan grande que pues la pesada maquinaria por decirlo de alguna manera ha terminado haciendo todo esto fíjate como quedó eso la tapa no sale volando y que es mala suerte porque además cae sobre un carro otro carro imagínate si una persona cruzada por ahí también que terrible bueno dejamos guachipa vamos a ver ahora otras cámaras de seguridad las tenemos justamente en pantalla esto es en tumbes es que llegan estos requeteros estos delincuentes en moto porque tenía un dinero en la cartera entonces ahí está la pareja de esposos a punto de ingresar a su casa y es cuando uno de ellos agarra a la señora y el esposo se va corriendo y se queda la señora que tenía ahí la cartera y ella se queda ahí con el romance el esposo también pero otro lo que dicen es a ver en tema de seguridad si vienen dos así vienen con pistola y empiezan a disparar bueno o sea también deja pocas opciones es lo que dicen algunos sin embargo tiene que defenderse sin embargo yo sí creo que claro uno tendría que ponerse como escudo incluso ahí la dejó sola la señora se fue corriendo literal la picó totalmente pero la señora está ahí y bueno finalmente estos sujetos que están con el arma ya no tiene nada más que hacer que entregarle el bolso pero qué pero o sea así estamos así estamos bueno ahí está pero también ha habido en ATE un asalto como bajo la modalidad del falso cliente o el cliente hambriento que llega a una pollería sin embargo era un arrebatador profesional termina ranchando ahí unos celulares y se da la fuga fue captado por las cámaras de seguridad María Calixtro sí pues no porque él estaba ahí fingiendo conversando con el señor que le iba a poner la mesa pero se va corriendo una mesa una mesa para seis personas dos en segundo piso primer piso sí me agarro celular y me voy dejamos a te evitar te vamos a ver ahora qué ha pasado en otro punto exactamente en Trujillo este es un video que han enviado a una empresaria en la cual están diciendo literal no paga 100 mil soles o estas balas van a llegar a ti en la forma como amenazan exigieron los cupos los benditos extorsionadores que están así están ahí haciendo nacer y crecer el terror están haciendo lo que quieren 8 y 6 de la mañana tenemos para ustedes información en vivo a ver vamos a ir hasta Carabahillo porque cámaras de seguridad María están registrando como un camión recolector de desperdicios de basura pierde el control se despista ahí impacta contra un auto luego obviamente es en una pendiente esto María y eso vamos a conversar después es una pendiente un carro sin frenos tan pesado se lleva a un vehículo y luego se ha encontrado contra una casa que Romina Caballero encontrado se ha hecho un forado en la pared de la casa y además los vecinos en esta zona dicen que eso no quisieran que se clausure porque por la pendiente hay varios accidentes pero este de acá en particular mire cómo se lleva este vehículo este camión se lleva esta es otra cámara de seguridad se lleva el carro otro carro y al final se empotra contra esta ahí se ve preciso y la pregunta es a esta familia que tiene este forado en su casa ahora quién se lo va a reparar exactamente y habrá rompe muelles siquiera Romina Caballero lo cuenta mucho mejor bienvenida Romy buenos días cómo está Julio buenos días bueno justo me encuentro acá con el señor Martín él es el propietario de este vehículo y se puede ver en una de las cámaras de seguridad cómo de milagro el señor se ha salvado esto es de todos los días señor Martín lamentamos lo que ha ocurrido pero usted afortunadamente no ha resultado herido justo su esposa lo estaba llamando le estaba pidiendo algo y usted en ese momento es que sale de su vehículo porque usted estaba dentro así es yo estaba limpiando mi carro para ir a trabajar y lo que es el mire esto es de todos los días así carros pasan bajan ahorita bueno no hay no están en velocidad porque hay un carro adelante pero bajan y no y bueno y yo estaba en mi domicilio afuera y en eso yo ya no iba a bajar del carro y en eso este me llaman del segundo piso bajo para poder este yo atender y en eso el carro veo que baja y viene usted ha tenido un reflejo inmediato porque se ve en la cámara de seguridad una cámara que que capta Julio que el señor estaba dentro del carro pero su esposa lo llama ¿no? le estaba pidiendo algo y el señor sale de su carro y como que la mira y es en ese momento que el carro viene a toda velocidad exacto y entonces lo único que atiné fue correr a la pared y porque si no no tenía otra y si no no estuviera claro vamos a hacer un breve recorrido acá con el señor Martín esta es una pendiente como tú mencionabas Julio y a pesar de que hay aquí una jiva o un rompe muelle los carros igual vienen a toda velocidad ah si había mira a veces te saltan porque justamente el carro de ayer de la basura saltó el rompe muelle y es donde pasó el accidente y esto fue el día domingo no había clases porque aquí justo hay un colegio ¿no? que es educación primaria o inicial inicial y primaria niños bien pequeños si yo y ayer domingo siempre salen acá acá hay bastantes niños porque después del accidente todos los niños se juntaron ahí y yo justamente media hora antes de lo que pasó yo estaba jugando con mi hijo afuera acá de domicilio entonces y no solamente el carro del señor Martín ha quedado completamente inservible sino que como les mostrábamos compañeros el vehículo finalmente cruza esta avenida de dos sentidos pasa este sardín e impacta contra la vivienda la casa del señor justamente y ha hecho tremendo forado señor buenos días ¿usted se encontraba en su vivienda el día de ayer? no, no estábamos aquí aquí han salido o sea ya no necesita puerta Romy estaban en la parte de atrás mi familia solamente escucharon el ruido y salieron y no solamente bueno a ver vamos a acercarnos este es un forado parece una ventana ¿no? pero en realidad mire todo lo que ha destrozado dentro de la casa quizá podemos ingresar para ver ¿no? como quedado y al impactar ha tumbado todo todo el baño está la tina ¿este es un negocio? ¿una tragedia? sí, botica una botica una botica que ya mira todo se ha perdido todo está lleno de vidrio todos los accesorios se han caído no tenemos agua hemos cerrado ahora ya porque rompió todo el tubo mira oye que barbaridad señora yo soy dueña de la casa señorita entonces ahorita niños tengo y no tengo agua prácticamente no sé hasta cuándo no voy a tener tengo que cortar el servicio claro porque no tenemos y la casa está bañada este está resentido el otro columna igualito prácticamente todo esto está ya amado la estructura mira Mari si puedes observar esta es una columna pero ya atrajada y hay una grieta gigante que va hacia el techo claro ya está totalmente acelitada la estructura prácticamente ya no sirve esta casa señorita tienen que arreglar tengo entendido que la municipalidad no se ha comunicado todavía con usted para nada señorita el policía vino y dijo no que mañana van a acercarse a recoger su act después ya irán con su abogado no es así señorita hasta ahí de que vivimos porque prácticamente yo tengo niños en la casa agua no tengo ahorita ya las 8 de la mañana esto ha sido ayer a las 5 de la tarde compañeros y todavía nadie de la municipalidad se ha pronunciado como han pasado la noche Rumi hasta el momento nadie solamente venía anoche a recoger sus ¿cómo han pasado la noche señora? ay pero todo preocupado señor estoy enferma yo estoy enferma justamente acá hay un vecino ¿no? buenos días buenos días señorita Dios le bendiga he aquí concernado con este suceso porque todos los carros bajan a toda velocidad y especialmente los carros de limpieza bajan por esta avenida Billingwood por la avenida por esta bajada y no respetan que hay un colegio no respetan que hay un reductor de velocidad no respetan nada pasan agrediendo verbalmente cuando les decimos que bajen su velocidad y no ponen en peligro a todos los niños y ayer era domingo había niños jugando aquí y ellos han salido de verdad con el sonido han salido despavoridos asustados ¿no? y mire ¿no es el primer accidente? no, no, no antes también el camión de una vecina fue también ladeado con la fuerza de uno de esos carros que han venido de arriba listo señor bueno esta es la situación que se vive aquí en Carabay estamos esperando que lleguen representantes de la municipalidad al parecer ha sido un desperfecto mecánico pero lo que dicen los vecinos es que esto es de todos los días la alta velocidad de esos camiones que transportan vehículos pesados el de ayer ha sido de la municipalidad pero están esperando una respuesta ¿quién se va a hacer cargo de todos estos daños? la casa de la señora tiene que ser evaluada y el vehículo del señor Martín está completamente inservible él trabaja con su vehículo es su herramienta de trabajo y ahora no la puede utilizar es lo peor de todo en realidad qué preocupante porque ya decimos con este forado que está ahí cualquier persona se mete a su casa no pueden ni siquiera dormir tranquilos evidentemente ojalá que sea alguien presente en el municipio de Carabay para que puedan darle una mano no puede ser una tragedia imagínate que estás en tu sala tranquilo viendo tele viendo una peli una peli y un fuero le deja una ventana ahí a la casa bueno vamos a volver con eso Romy más adelante ahora que tenemos Mari una mujer lamentablemente murió acuchillada a manos de su pareja lo peor es que lo peor de todo esto si ya no es truculento es que ocurrió frente a los ojos de su pequeño hijo la historia completa la habitación donde está la fallecida fue cruelmente asesinada por la persona que le prometió amor para toda la vida no pensamos que él iba a hacer esto una mujer fue brutalmente apuñalada varias veces por su pareja hasta perder la vida y en frente de su pequeño hijo de tan solo cinco años yo me enteré a las seis de la mañana cuando mi sobrino pidiendo ayuda un niño de cinco años llorando con las piernas llenas de sangre diciendo que estaban pegando a su mamá el bebé está mal él ha visto todo todo comenzó alrededor de las cinco y treinta de la mañana en su casa en Carabahillo la pareja empezó a discutir y fue ahí que Manuel Jesús Gómez Julca agarra un cuchillo y apuñala varias veces en el abdomen y corazón a Paola López Peña su pareja la estaba golpeando de la cabeza contra el piso fue una muerte realmente rápida porque eso pasó en 15 o 20 minutos esta es la huella de la sangre de Paola justamente en este dormitorio fue donde empieza la pelea y donde es acuchillada por su esposo y de pronto el pequeño se da cuenta y sale por esa puerta a dar cuenta que su madre estaba siendo atacada vimos toda esa sangre era un charco tremendo que está en su casa y luego la encontramos ahí en su habitación tirada luego de asesinarla Manuel escapa hacia las chacras con la intención de quitarse la vida que lo encontramos un poco de metros más allá que sabía que se había querido matar estaba con el cuello cortado tenía puñalas en el corazón pero sigue vivo un espeluznante hecho de sangre que ha dejado en la ofandad a un pequeño de 5 años la familia escribió y dijo que les perdonemos y que no sé qué tanto pero no hay perdón ellos aunque sean en la cárcel van a poder ver a ese asesino nosotras no podemos ver más a mi primo según la familia de la víctima Manuel era demasiado celoso con Paola incluso en el trabajo y ella no podía ni siquiera sonreírle a alguien aunque sea una persona viejita por atenderlo con amabilidad no podía ni hacer eso porque ya él se molestaba el asesino yace en cuidados intensivos del hospital de Coyique mientras que la familia de Paola pide justicia y ayuda psicológica para el pequeño que ahora tendrá que afrontar la temprana muerte de su joven madre tremendo 8.16 de la mañana en Huancayo en pleno cumpleaños de su hija una joven madre ha terminado siendo ultimada a manos de su ex conviviente nada menos Mari Calixtro si estamos hablando de Janet Carvajal Guayanay ella fue estrangulada por Gelman Cabrera Rendits quien intentó luego suicidarse tomando veneno llamó por teléfono a su madre a quien le dijo lo que había hecho que había matado a su expareja y bueno fueron unos familiares auxiliares y finalmente le salvaron la vida exactamente lo más sordido en medio de este caso bueno uno como lo indicas tú Mari le salvaron la vida a esta persona pero lo sordido viene en que luego de perpetrar el crimen este sujeto llamó a su madre a contarle que es lo que había hecho y los motivos digamos que a modo de despedida según han reportado los detectives lo cierto y lo real es que queda un menor en medio de una trágica historia claro porque la bebé está cumpliendo cuatro años justamente se vienen reunidos los padres como para comprar las cosas y celebrar una reunión familiar sin embargo sucede esto a pesar que ella también tenía medidas de restricción contra este sujeto bueno lamentablemente la termina asesinando y la bebé se queda huérfana increíble todo esto ha ocurrido en Huancayo vamos ahora con la política recuerdan ustedes al famoso coronel Harvey Colchado todos los regímenes se lo quieren bajar a Harvey Colchado desde el congreso o el ejecutivo dependiendo la casa de quien ayale acuérdense Pedro Castillo se lo quiso bajar también lo quiso remover Jorge del Castillo y tú vino en los excongresistas también lo interrogaron en el congreso cuando la afectada era Keiko Fujimori bueno ahora el allanamiento se produjo en el domicilio de la presidenta Aina Boluarte y bueno tal vez fue un error que Harvey Colchado publicara en sus propias redes una foto de su cumpleaños con una torta satirizando digamos ironizando con este allanamiento que tanto ardor causó aunque estaba legalmente sustentado esto y otras faltas que tendría en curso habrían motivado que Harvey Colchado sea suspendido de su cargo vamos a ver la nota su celebración cumpleañera le costó su cargo la difusión de la torta del jefe de la Diviag Harvey Colchado que hace alusión al allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte habría sido el motivo principal por el que la inspectoría general decidió separarlo temporalmente del puesto para la policía nacional dicha fotografía que habría publicado el propio Colchado en su estado de whatsapp les permitió dar inicio al procedimiento administrativo sancionador en vía sumaria por lo que lo acusan de cometer en flagrancia una infracción muy grave y otra grave contra la imagen institucional entre las investigaciones también se encuentra el haber ejecutado un allanamiento contra la jefa de estado sin un plan de operaciones respecto al diseño de la torta con la que celebró el jefe de la Diviag su último cumpleaños se ve a un muñeco de masa elástica vestido con chaleco de la policía y con una comba en la mano con la que golpea una puerta de madera una recreación al allanamiento que lideró el coronel el pasado 28 y 29 de marzo en la vivienda de la mandataria por el caso Rolex y por el cual Dina Boluarte mostró su rechazo a la medida en un mensaje a la nación la medida de la madrugada es arbitraria desproporcional y abusiva tras la decisión de la inspectoría Estefano Miranda abogado de Harvey Colchado calificó esta medida como arbitraria excesiva e incongruente y aseguró que tomarán cartas en el asunto además mencionó que esta sería una decisión vinculada a intereses de políticos corruptos una piñata de Harvey Colchado y el congresista de acción popular Darun Espinosa utilizó recursos del congreso así es de todos los peruanos del erario para su propio beneficio para crear su propio partido esto fue denunciado por un programa dominical donde se reveló que el legislador solicitó en enero pasado 10.000 los hasbón por ejemplo a la oficina de abastecimiento del poder legislativo además obligó a su personal de su despacho a recoger firmas para su propia organización ojo por si fuera poco usaba la impresora de su oficina para imprimir fichas de afilación a una organización política y además se dio a conocer que Espinosa utilizaba el acceso que se le da a los congresistas al sistema Renier con la foto y datos de toda la ciudadanía para verificar quienes son potenciales nuevos militantes un horror esto a cargo de Darun Espinosa también sindicado de ser parte de los famosos niños durante el gobierno de Pedro Castillo y de otro lado 8.21 la presidenta de la república Dina Boluarte se negó ojo ante la fiscalía levantar voluntariamente como lo había ofrecido su secreto bancario por la investigación que se le sigue en un programa dominical se tuvo acceso a la declaración que brindó Boluarte el pasado 5 de abril y tras la consulta de que se autorizaba o no que le levanten su secreto bancario para ver cómo andan sus cuentas después de haber dicho que las pulseras no son tales en fin la mandataria contrario a su espíritu en público en medios dijo que eso solo lo va a hacer si es que un juez se lo ordena ojo no voluntariamente la fiscalía la investía por utilizar relojes Rolex y otras joyas alta gama además de un desbalance patrimonial aparente bien 8.22 tenemos información en vivo en pleno siglo 21 2024 con toda la tecnología padres y alumnos se amanecen en colas eternas en los exteriores de la universidad Federico Villarreal para tratar de llegar primero que el compañero y así poder establecer horarios escoger mejores horarios de acuerdo a las conveniencias de cada quien algo que se podría hacer por internet y nuestra compañera Jacqueline Martínez sí Jacqueline Martínez me indica que está en la zona con lo último al respecto adelante Jacqueline Giron Cañete con Nicolás de Piero en el cercado de Lima y ese es el panorama de varios decenas de estudiantes universitarios de la universidad Federico Villarreal de contabilidad y de economía quienes vienen realizando estas colas para poderse matricular en realidad muchos de ellos han venido desde ayer chicas ¿cómo están? buenos días disculpen la molestia ¿desde qué hora están? desde 11 de la noche ¿solitas? sí no, con mi mamá vine pero se tuvo que retirar ya se retiraron de su trabajo ¿ustedes para qué facultad? financieras y contables contabilidad ¿y por qué tanta cola? ¿siempre es así? sí básicamente este es nuestro segundo año pues ¿a qué ciclo pasas? tercero ¿a tercero? ¿y siempre desde qué han llegado me comentan ustedes? desde las 11 ¿de la noche? de la noche ¿ya han parado? ¿estoy acá toda la noche? ¿qué han traído haber parado? ¿dormir? ah, este es de un compañero ¿tú con tu chavilla? ah, sí también con tu mochilla bien abrigadas ¿tienen unos tickets? sí ¿qué referencia a esos tickets? por orden de llegada ¿pero eso no significa que ya estés matriculado? no, no significa nada ¿y tienen todos los papeles también de la matriculación? entiendo gracias chicas entonces ahí tenemos por ejemplo los tickets ¿no? ahí segundo año porque acá en la universidad se matriculan ojo, por año ¿no? al ciclo que corresponde pero ante todo a ver señora disculpen la molestia ¿desde qué hora está acompañando? desde las 9 de la noche ¿de ayer? ¿desde qué distrito viene? Santanita ¿y acá ha pasado toda la noche bien abrigado? sí de acá durmiendo en la calle pues para matricular a mi hijo sí ¿y por qué siempre es así todos los años? sí, el año pasado también fue igual sí ¿pero las autoridades y las universidades son como madres ¿no les han pedido de repente mayor organización? claro que sea virtual la matrícula que sea virtual para evitar todas estas colas los niños se exponen se exponen es peligroso claro sí claro cuenta de esa peligrosidad es que nosotros estamos muy cerca la denominada zona rosa del cercado de Lima ya las puertas se han abierto hay algunos chicos que están pasando presentando sus documentos y otros tantos que están acá por ejemplo terminando de llenar las fichas ¿no? podemos apreciar algunos de ellos que continúan señor ¿cómo está? disculpen la molestia ¿desde qué distrito vienes? de surco señorita de surco compañero su hijo a mi hija ¿de qué ciclo pasa ese hijo? al tercero ¿y a qué hora han llegado? a las 8 de la noche hemos llegado ayer ¿usted ha dormido acá con él? acá hemos dormido sí claro está bien abrigado además así es ¿qué decirle a las autoridades de la universidad? ¿qué decirle? mire que me parece totalmente incorrecto es un abuso no pueden exponer así a los jóvenes este sitio es peligroso durante la noche han pasado gente de mal vivir a montones menos mal que ha habido patrulleros y serenados pero si no ¿qué seguridad le dan a los chicos? pero no es la idea aparte no pueden exponer así a los jóvenes todos son universitarios por supuesto ¿a qué ciclo pasa su hija? al tercero ¿de qué carrero? de contabilidad contabilidad muchas gracias señor claro eso es muy importante imagínense si es que estos chicos muchos de ellos ojos son menores de edad tienen entre 17 años aproximadamente que imagínense la situación si es que no hubiesen estado con sus padres de familia lo acepto acá por parte tanto de los alumnos como de los padres de familia de una mayor y mejor organización por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal con este panorama regreso con ustedes gracias Jacqueline y ahora vamos a ir con una entrevista muy importante porque tiene que ver con el hecho con este dato que arroja que aproximadamente 200 niños al mes sufren lesiones en la columna por no cargar el peso adecuado en la escuela o cuando se dirijan a la escuela o cuando regresan a sus hogares que pesada estamos con el doctor especialista en medicina de rehabilitación Hugo Becerra de salud quien ha venido a explicarnos a darnos todos los alcances y las medidas de precaución que como padres tenemos que tomar buenos días buenos días muchas gracias por el espacio 200 niños 200 niños han incrementado y se ha visto que cada día vienen más a consultas los niños por dolor de cuello dolor de espalda por un peso excesivo en el excesivo de la mochila ¿a qué le llaman un peso excesivo? por ejemplo hablábamos del 10% es el máximo el 10% del peso del niño un niño aproximadamente debe estar pesando más o menos 30 kilos entonces debería pesar la mochila 3 kilos aproximadamente pero si pesa más de esto va a cuestionar de repente por ejemplo acá está esta maqueta vamos a voltear si yo lo pongo a un solo lado a la mochila ven ustedes como se desvía hacia un costado entonces el niño para querer compensar esto va a hacer este movimiento y va a generar tanto una tensión en el cuello una tensión en la columna lumbar pero es que hay una recomendación al margen del peso no se debe cargar en un solo brazo la mochila así es más que nada por ámbitos didácticos pero lo que se debe hacer es con los dos acá debe ser así para que distribuya de manera uniforme el peso de la mochila tenemos a Thalía que nos va a ayudar por favor para que eh después no veamos acá por favor Thalía aquí por favor para una persona claro por ejemplo vamos a poner un ejemplo por ejemplo de Thalía si como se coloca la mochila a ver acá debería usarse los dos pero ven ustedes acá que el peso está cayendo casi en la parte de los glúteos las nalgas este debería estar la altura debería caer a esa altura había que ajustarlo había que ajustarlo para que quede ese acá para que quede a la parte lumbar lo más pegado a la parte lumbar para que sea lo más uniforme posible y también se está amarrando Thalía adelante eso es adecuado claro la parte de acá nos da seguridad para la parte de distribución de peso y esta parte de acá nos da para que no se vaya ni para un costado ni para otro costado ni para un costado ni para otro costado porque si pasa eso es como si llevaríamos la mochila de un solo lado ahora doctor ¿qué le diría a los adultos sobre todo que se quejan que suben los escolares con su mochila al bus ahí como ella y comienzan a golpear a todos con su mochila claro pero es que es lo adecuado eso lo que debe pasar es que primeramente debe haber menos peso segundo no debe ser tan abultado porque si no va a ocasionar muchas molestias como las que menciona y obviamente tengo que tratar de distribuir el día a día del niño esta por ejemplo esa es más pequeña más pequeña es más de repente para la contextura de Thalía ven ustedes acá mayormente lo que hemos visto que mayormente lo que se quejan de dolores más que nada son del sexo femenino más que el sexo masculino más las chicas que los chicos porque tienen menos masa muscular los niños tienen más movidos tienen más fuerza para soportar un peso pero eso tampoco no tiene que ser posible porque si no va a generar problemas de carga este problema de carga en el niño se va a reflejar más adelante en el adulto con un problema de dolor lumbar crónico un problema de dolor de cuello crónico ese es lo ideal ese es lo ideal para una persona de la talla de Thalía más o menos esa es la postura que debe hacer acá el ajuste que debe ser correcto en la cintura o sea conseguir el final de la mochila con la cintura y esta doctor esta chiquita a ver déjame ver está muy bien claro porque es muy similar a la de Thalía lo importante acá también es la parte de los agarres tienen que ser anchos porque a veces es una tira pequeña delgada que se llena mucha tensión a nivel de la parte del hueso y al final de cuando empieza a doler el hombro también ¿cuáles son los primeros síntomas que puede experimentar un niño? digamos ¿en qué momento los padres debemos estar alertas? puede tener que metemos la pata dejar a nuestros hijos cargar tanto peso dolor en el cuello mayormente viene el paciente el niño de la casa viene porque le duele el cuello mamá me duele el cuello me duele la cabeza a veces tengo un poco de mareo ¿por qué? porque acá tenemos unas arterias en el cuello que si se comprime unas arterias que se ven acá en la maqueta que si se comprime el músculo comprime también la arteria y produce un poquito de mareos a veces puede causar una falsa migraña también porque a veces es un dolor de cabeza que es persistente y porque persistentemente lleva la mochila el colegio va todos los días al colegio y todos los días ¿cuál es la medida que tenemos que ver? estiramientos musculares de los músculos del cuello ¿cuándo se va al doctor o ya en casa? podría iniciarse en casa pero lo ideal es llevar al doctor ¿por qué? porque no solamente pasa eso también hay desviaciones de la columna esa es la columna normal así simétrica igualita pero a veces hay desviaciones de la columna como la escoliosis que puede predisponer si yo tengo una escoliosis una desviación de la columna la escoliosis es la columna torcida la columna torcida entonces pongo un peso más acá aumento más la posibilidad que le duele al paciente y obviamente va a contribuir a que esta escoliosis podría crecer entonces eso a veces por eso lo importante de control médico para una radiografía del paciente porque si yo veo una radiografía yo puedo identificar si es que hay una escoliosis o no lo importante de ir al médico es prevenir de repente que siga avanzando una enfermedad o eventualmente una hernia o una hernia de columna le repito la pregunta porque nos han escrito me indican que nos han escrito ¿quieren volver a escuchar cuáles son los síntomas de alerta del niño? ¿cuáles son las quejas que da el niño respecto a este problema? usualmente las quejas son más que nada dolor de cuello dolores de cabeza dolores de espalda dolores de espalda a veces el niño llega al colegio con ganas de comer y ve pero papá me duele el cuello está haciendo las tareas y le duele el cuello o le duele hasta el brazo porque de repente lleva mucho peso en el lado derecho que es lo usual y a veces puede producir dificultades para me duele el brazo de tanto escribir de repente la altura de la carpeta también influye o de repente la distancia también yo tengo que subir de repente con una mochila cuatro pisos de repente tres pisos con la mochila es más peso y más carga para el paciente claro esas son las alertas entonces en resumen si lo digo mal me corrige por favor 10% 10% del peso de la persona que lo porta es el peso máximo recomendable el 10% si peso 50 kilos 5 kilos como máximo también cargar la mochila en los dos brazos ojo cargar la mochila en los dos brazos esas son las dos principales así es en los dos brazos no es cierto a ver la última a ver para este póngale la mochila correctamente a ver así acá perfecto y acá esto por ejemplo es esto más aproximadamente pesa más o menos 10 kilos si tal día pesara 100 kilos que no pesa 100 kilos estaría un exceso de peso y que hace 10% del peso de la persona que lo porta esto va a ser acá hacia adelante va a empujar hacia adelante o sea para que llegue acá va a ser una postura sifótica claro al final se va a quitar la mochila y al final tal día se va a quedar con la postura sifótica como una manera de costumbre claro claro agachada doctor Becerra tal día muchísimas gracias ya escucharon ustedes padres de familia como nosotros aquí recomendaciones importantísimas porque hay aproximadamente 200 casos por mes de niños que sufren lesiones por cargar demasiado peso a sus espaldas muchas gracias más información tienen mis compañeros a esta hora de la mañana muy bien son las 8.74 cambiamos de tema porque Reniek ha revelado la lista de los nombres que son inspirados en famosos bueno 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 para sorpresa existen ya usted lo sospechaba estoy segurísimo señor o señora Oliver Sone en Perú si Oliver Sone así como lo escuchas esta última semana se han registrado no uno sino dos Oliver Sone en nuestro querido país siempre sorprendente Perú pero tenemos en realidad una claqueta si y entre ellos justamente esos nombres curiosos que le llegan a poner a sus bebitos vamos a ver alguno de ellos por ejemplo tenemos acá mira hay 28.629 Neymar epa Saori Saori esto es este de caballero el zodíaco Saori Kido 6044 y Rihanna el torfán de Rihanna 3.179 mientras que también los peloteros ahí se imponen tenemos a Messi Cristiano Ronaldo cada uno 20.111 y 713 Candy bueno hay 597 Sakura 355 y Zendaya la del hombre araña ahí está 308 ajá tenemos varias Shakiras Shakiras Merlina epa Kylian Mbappé oye mira que curiosidad Kylian Mbappé con todo mi apellido ponen claro este es el nombre este te va a sorprender Mari porque Blancanieves también hay 34 Blancanieves en nuestro país nada menos oye mira este Karol G hay 6 menores que se llaman Karol G ya bueno la padula tenía que estar también Barbie y hay 20 increíbles hulks 20 hulks en nuestro Perú oye hay una señorita que se llama Taylor Swift así que el nombre y apellido de la cantante la he puesto Frozen 5 Bad Bunny 1 hay un Bad Bunny por ahí en cualquier momento Marvel también o sea para que ponerle Hall el hombre araña directamente Marvel del universo Marvel hay 41 Marvels mientras que Rapunzel hay 18 Rapunzel Cenicienta 2 a su Daddy Yankee Daddy Yankee y esto te va a sorprender Mari porque hay un Pinocho hay un Pinocho aquí en nuestro país y hay un Batman también hay una persona que se llama Batman entonces bueno esos son los nombres pero por qué la risa no, no sé aludios no sé bueno el tema es de que no hay inventos eso es dato e información de la renieca curiosidades Hulk, Taylor Swift me quedo con Taylor Swift no, yo con Batman qué locura bueno 8.77 ahora vamos a ir a una pausa comercial y con qué regresamos aquí en la edición matinal a ver les vamos a contar les vamos a contar esto de los influencers Mari que es tremendo porque al parecer al parecer están en el ojo de la tormenta ya que estarían promocionando algunas casas de apuestas que no es lo que prometen y que más bien indican las denuncias serían estafas apuestas cibernéticas no, serían estafas vamos a regresar con eso más adelante pero también regresaremos con eso de acá lo que pasa es que en el conciertazo y Carol G lamentablemente hay una fan que ha quedado herida casi pierde el ojo porque uno de los proyectiles le cayó cerca al ojo así que con la denuncia que también haya hecho en las redes sociales regresamos más adelante y también y también vamos a regresar con esto porque motociclistas salvan a perrito que se ponía a morir atropellado prácticamente en una vía han parado se han detenido lo han perseguido y lo han logrado retirar vamos a regresar con toda la información donde ocurrió exactamente 8.54 de la mañana vamos a contar sobre estas imágenes como en Chorrillos un perrito temerario corría en medio de la autopista de la Costa Verde exponiéndose de esta manera sin embargo ya sabemos que es una pista de alto tránsito pero unos motociclistas no dudaron en salvarlo mira Mari si la que heroico no porque cualquiera de día lo dejarían pero no se han detenido sino como una especie de liebres que estaban ahí custodiando al perrito y finalmente lo lograron salvar que bonito sucedió en Chorrillos vamos a pasar ahora a otro video que también se ha hecho super viral lo tenemos ya en pantalla y es que bueno como dice sin miedo al éxito ahí estamos viendo como un ingenioso emprendedor de Pollo Broster ha bautizado su negocio como lo ha bautizado a ver el negocio ambulante ¿no? porque vamos a leer como Broster dice el QFC UFC con unas fotos unas cositas ahí bastante familiares seguramente para todos ustedes pero se desplaza de esta manera por las calles y es un rotundo éxito ya claro hay que ser creativo el emprendedor es creativo me encanta me encanta bien rico a mi si me gusta y justamente con todo y hablando de emprendedores y de gente que le hace lindo y que se preocupa por la buena alimentación estamos con Julio exactamente ¿cómo estás Julio? bienvenido que nos traes ahora el tema del desayuno nutritivo ¿no Julio Betal? ¿cómo estás? claro que sí muy buenos días muy buenos días a toda la población en general bastante contento llegamos desde mi tierra a Ayacucho con los productos innovadores sobre todo con los productos que combaten la anemia eso ¿no? y la idea es que ahora que estamos enviando a la lonchera a los chicos enviar detallitos que sean nutritivos para ellos no solamente simple chocolate ¿tú qué propones por ejemplo? claro que sí por ejemplo tenemos acá los desayunos los famosos chocolates con omega 3 hechos al 96% de cacao con cacao orgánico del brine y esto justo quisiera por favor ustedes mismo lo pueden probarlo gracias ahí lo tenemos en chocolate ahí lo pueden probarlo lo pueden acompañar con sus galletitas acá tenemos las galletitas los chocolates también con pistacho con arándanos y con este peculiar para poder mostrarlo tenemos acá por ejemplo la fruta del agua y manto esta es una combinación mix que lo podemos también degustar por favor ahí lo pueden acá para la que lo vean este es el agua y manto el agua y manto se caracteriza por tener bastante vitamina C la vitamina C es un fijador de hierro que te va a ayudar a fijar el hierro y así podamos subir nuestro nivel de hemoglobina pistachos acá tienes también el pistacho otro fruto seco que es bastante utilizado en nuestro chocolate de consumo directo es lo que vamos a tenerlo y acá también tenemos nuestro chocolate con arándanos por favor ahí lo podrían probarlo con arándanos arándanos de consumo directo también con la marca Nutri-H para poder tenerlo en casa ya sea en la lonchera de los niños podemos untarlo también con frutas las frutas tenemos acá vamos a ver acá tenemos las el chocolate ya diluido para poder untarlo tenemos en esta ocasión con nuestra fresa lo podemos untar con los chicos una forma también para poder ahí o sea se derrite el chocolate se derrite lo podemos mezclarlo y fresita mira Mari se hace como que divertido porque a los niños hay que conquistarlos y además para poder tenerlo pero al margen de que ellos piensen que es un chocolatito no el tema es que esto está reforzado por la cantidad de hierro que tienen ¿no es cierto? así es y muchas mamás nos escriben por interno por las redes sociales están bastante enormemente agradecidos porque en el tema de la lactancia se requiere de poder nutrirlo y esto es más para poder dar también el caso de los niños que lo necesitan bastante en su nivel de crecimiento también tenemos estas galletas que podemos enviar a las loncheras ¿no es cierto? claro que sí tenemos acá la galleta con espirulina también la podemos probarlo hechas con granos andinos quinoa, kiwicha, cañigua y esa es la que estamos ofreciendo en sus tres presentaciones sabor chocolate sabor vainilla y sabor dulce de leche muy bien entonces está la mía dulce de leche también que rico eso es una alternativa nutritiva para todos los chicos de cara chicos y no tan chicos tampoco claro para todas las edades para todo no solamente para las personas quienes tienen anemia sino para las personas que quieren prevenirse por el tema de la reserva de hierro es muy importante y lo novedoso que ahora estamos utilizando es, no sé si ustedes lo han escuchado el cuchuro la alga de la sierra que está sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar la famosa cuchuro y lo tenemos en este chocolate ya lo tenemos la innovación ha sacado más este, ha diversificado ¿no? chocolate de agua y manto de arándano de pistacho empezaste con uno y ahora te está una variedad nutritiva una variedad completa y esta es la de todas ganas de poder innovar exactamente como tiene que ser y como siempre lo estás haciendo Julio te felicito y ahí están entonces tus redes sociales ¿dónde te pongo? sí, por favor acá desde Ayacucho comparto mis redes sociales estamos en el facebook como NutriH con el check de verificación en el instagram como NutriH.oficial y nuestro número de contacto al por mayor y menor por favor el 961-107-269 961-107-269 un Perú sin anemia es un país con futuro gracias Julio por estar aquí muchas gracias te dejamos un ratito ahora tenemos por ustedes información en vivo bien, tenemos las imágenes que han sido captadas en San Juan de Lurigancho y miren ustedes es una señora que estaba caminando tranquila por la vereda y pasa esa mujer de nacionalidad extranjera y la empuja pero de la nada el tema es que los vecinos dicen que no es la primera vez que ha sucedido esto que ahí en San Juan de Lurigancho ya habría atacado a otros adultos mayores la señora que cae en el suelo es una paciente eucológica además y que determinadamente esto le ha afectado emocionalmente emocionalmente al margen de físicamente también es tema de emoción no solamente eso Mari acá hay varios temas la señora esta persona o sea la señora que empuja a la anciana es conocida como alian la negra la han ubicado a través de redes no tienen todavía su nombre y su identificación real Henry Rumiche ha llegado hasta la zona y queremos saber cuáles son los detalles y obviamente si la investigación ha llegado a algo a saber quién es exactamente no con nombre y apellido a ver vamos contigo Henry buenos días que tal como están hemos llegado justamente hasta la cuadra 9 de las flores aquí en San Juan de Lurigancho porque esta situación es terrible compartimos las imágenes justamente porque una persona mayor 70 años salía camino al mercado y es justamente en este lugar donde una aparente mujer desordenada tal vez mentalmente pues la ha empujado la ha llevado hasta la pista y es que la señora Guillermina como se llama pues esta mujer de 70 años evitaba este espacio este hueco lamentablemente y aquí llamamos a la municipalidad justamente del lugar de San Juan de Lurigancho porque miren los espacios que encuentra la señora Guillermina se abre un poco justamente para evitar este hueco y es aquí donde la ataca esta mujer la lanza hasta el piso la señora se ha quedado varios minutos tendida varios segundos justamente hasta que ella puede ponerse en pie sentarse en la vereda que una persona de buen corazón es quien corre justamente auxilera después de que muchas personas mucho tránsito pasaba al lado de ella y nadie la atendía me encuentro con Claudia su hija su única hija de la señora Guillermina que obviamente espantada por lo que ocurrió dejó todo usted estaba en el trabajo me comentaba es un familiar quien le comenta esto pero los primeros minutos y hasta las primeras horas quien se atiende sola fue la señora Guillermina ¿cómo está señora? buenos días sí espantada indignada indignada hasta ahora aterrada lo que le ha pasado a mi mamá sí efectivamente es un familiar el que me avisa que mi mamá había sido atacada por una mujer y lanzada a la pista afortunadamente gracias a Dios no pasó un carro cerca la pude haber arrollado y ahorita la estaría enterrando a mi mamá es la que la auxilia a este señor y bueno mi mamá llama ya pide ayuda y se comunica después yo me comunico con ella al enterarme por este familiar ¿a dónde fue la señora a atenderse? ¿qué le dijeron? primero ella se dirigió tomó un taxi toda adolorida estaba y tomó un taxi para Lufano acá al Cantorrey al seguro de salud no la atendieron le dijeron de que no veía ningún sangrado y que espere su tique ¿no? ¿qué hospital? salud de Lufano es decir tienen que llegar sangrando con moretones para que recién puedan atender porque le dijo señora no se está mal quería que mi mamá esté muerta para que recién la atiendan es donde yo le doy el alcance con un taxi y la llevo a la maizón de Santé a la clínica en el centro de Lima y ahí donde la atienden pasa emergencia le toman la tomografía y tenía una tremenda confusión que ya había reventado bueno el doctor me dice felizmente porque ha podido sangrar y ha podido espectorar esa sangre porque si no le daba un derrame cerebral por la edad 70 años vulnerable paciente oncológica era para que mi mamá la matara al instante gracias a Dios no pasó eso en el hospital donde la atendieron en la clínica si gracias a Dios en estos momentos usted nos puede contar justamente esta historia señora que se sabe de esta mujer de esta salvaje hay que llamarla de alguna manera porque es tal cual de un empujón lamentablemente pudo acabar con la vida de su madre un empujón un lanzamiento brutal ha hecho esta mujer hacia mi mamá estoy tratando de ubicarla por las redes identificarla me dan versiones referencias que ya ha atacado otras personas vulnerables parece que busca sus víctimas ella ya las sabe a quien hacerlo y justo a esa hora del mediodía no había nadie o sea ha estado ella le ha facilitado el lugar y mi mamá por eso que la ha lanzado porque sabía que mi mamá no podía reaccionar ¿ya ha conocido usted que la señora esta la mujer esta que ha atacado a su madre ya ha tenido episodios similares antes sí antecedentes sí justo una amistad vi la foto dice que su hermana también fue agredida su hermana también es mayor ¿de la misma manera? le dio una cachetada de tal manera que le ha salido disparada la pizca y también gracias a Dios no le arrolló un carro bueno ahí está Mari sí en realidad ojalá que sea justicia porque esa señora no tiene nada que ver en el asunto estaba caminando tranquilísima y bien atacarla y peor aún que no sea la primera vez que se hace en ese distrito eso bueno la señora viene recuperándose esa es la parte digamos buena de la noticia pero esto ha podido ser una tragedia tremenda bueno 9 y 5 de la mañana tenemos para ustedes más información en vivo estas imágenes son de impacto porque en Carabahillo un camión sin frenos termina despistándose termina chocando contra un vehículo y subsecuentemente contra una casa en donde han dejado un forado Mari Calixtro que parece que les han hecho una puerta adicional al costado oye pero en realidad este camión que vamos a ver ahí está justamente la cámara de seguridad mira tiene un rompe muelles ni siquiera por eso en el rompe muelles se lleva un carro se lleva otro se empotra y todo esto y todo esto al costado de un colegio imagínate que fuese la hora del ingreso desde los escolares y no y que hubiese pasado en ese momento por eso es que los vecinos ahí en Carabahillo están diciendo de que ellos quisieran que se clausure esa pendiente porque dicen que no es la primera vez que hay accidentes eso es otro que es una pendiente no hay ni un rompe muelles no hay semáforos hay rompe muelles pero se surran exactamente y este es supuestamente lo que dice Romina es que habría un desperfecto mecánico no vamos a ver si es que ya llegó de repente algún tipo de autoridad tal vez el propio municipio de Carabahillo Romina lo cuentas mucho mejor bienvenida buenos días como están compañeros buenos días nos encontramos en Carabahillo y así de esta manera ha quedado un vehículo luego de un accidente terrible un camión recolector de basura de la municipalidad ha bajado a toda velocidad por este pendiente ni siquiera ha respetado este rompe muelle que se encuentra en la vía ha impactado contra este vehículo el chofer de milagro se ha podido salvar justamente estamos viendo las cámaras de seguridad el vehículo ha seguido la marcha ha cruzado toda esta avenida de ambos sentidos y ha terminado impactando contra una vivienda justo en esta esquina donde hay un negocio una farmacia los daños son realmente cuantiosos la familia está pidiendo que alguien de la municipalidad venga y que se haga responsable señora buenos días este es un negocio claro temporalmente estaba cerrado pero ahí tengo materiales de motica ahí está como ven está como está ahora esa empresa Arguelles ese carro es de la empresa Arguelles entonces que le da servicio a la municipalidad ajá a la municipalidad de comas creo que sí entonces esos a toda velocidad bajan no solo eso los bolquetes todos los días no controlan ustedes han colocado sí habíamos puesto más grandes y los han cargado con sus máquinas con los que tienen máquinas se han llevado algunas piedras solamente quedó y dejamos justamente por prevención a ese miedo al choque y mire un camión se ha metido de acá hasta acá solamente se metió entonces por esa seguridad nosotros pusimos eso vamos a observar compañeros si me permiten y con la cámara de José Porras vamos a ver cómo ha quedado todo este ambiente acá había un baño que ha quedado completamente destrozado y esa es la razón señora por la que José ha tenido que cortar el agua claro señorita porque si no se va a llenar el agua y cómo queda además la estructura de la casa al parecer ha quedado debilitada prácticamente como ven todas las columnas están debilitadas el techo todo eso porque hasta abajo se ha sentido el sonido y además con el miedo de que se sigan desprendiendo partes de este concreto y los materiales de botica que tenía todos los vidrios están destrozados aquí ya no se puede ni pasar ni acercarse porque está que se caen los vidrios podemos observar las columnas miren todo esto ha quedado rajado la parte de las columnas esta estructura de aquí e incluso el impacto también ha debilitado la otra columna no señora ha tenido que cortar todos los servicios de agua de luz sí señorita todo está cortado y ahorita tengo varios niños y un enfermo en la casa y ahora ¿quién me abastece el agua? ¿quién cuida la casa? la preocupación es también de los vecinos señora buenos días esto es de todos los días todos los días señorita tiene que tener más cuidado porque como ves bajan los carros sin prevención afortunadamente ninguna vida se ha perdido los niños en ese momento no estaban pero nos hemos llevado un susto tremendo señorita imagínate claro es mi hermana casa de mi hermana está mal con los nervios todo imagínate ¿quién nos repone todo ese susto? todos los despedidos bueno eso no es cosa material pero lo que nos hemos pasado el susto ¿quién nos la vida? por supuesto ha sido un milagro compañeros como les mencionaba el carro del señor Martín que como lo vemos ha quedado completamente destrozado él se ha salvado por un pelito porque justamente él se encontraba dentro de su vehículo en realidad pero segundos antes de que ocurra el accidente su esposa lo llama por el segundo piso y él sale para atenderlo ¿no? y es en ese segundo que él ve como el vehículo recolector de vacuna viene a todo y fue en ese segundo exactamente en que se salvó ¿no? por esa llamada de su señora desde que no estaba en el lugar preciso donde ha quedado ese forado y la pregunta es ahora mira eso que bárbaro de segundo ¿no? pero ¿quién les va a pagar el tema? pues ¿no? claro es lo que ellos están esperando ya pasaron una noche entonces se fueron ahí temen que los delincuentes los ladrones se le metan a la casa y obviamente el temor también porque es una recurrente en los accidentes de tránsito muchas gracias Romina como siempre por el completo informe tenemos ahora nueva información en vivo Marita Lixtro vamos con eso bueno esta es una denuncia que nos llegó aquí al Whatsapp de ATV y lo que está pasando ahí es que una mujer ha denunciado que su mascota mira como queda ella estaba pasando con su mascota con su correa todo bien sin embargo tres perros de su vecina lo atacan terriblemente y el tema es que cuando la vecina nos dice que ha ido a buscarle a increpar porque está gastando más de 1300 soles en todo el tema de ese médico no le da la cara es lo que ha denunciado exactamente bueno lo que dice concretamente además es de que aparte que se siente sola con todos los gastos teme también de que este tipo de situaciones puedan replicarse de que puedan incluso nuevamente un ataque incluso un niño o una persona que esto sea muchísimo peor de lo que ya es lo va a contar mejor Rosa María Cabrera que ha llegado a este lugar queremos saber cuál es el diagnóstico que le ha pasado a la mascotita claro y también de escuchar a la otra parte a los dueños de los perros porque también es importante escuchar a ambas partes estamos contigo Rosa buenos días Rosa bienvenida como están compañeros que tal nos encontramos en el girón Montero Rosas en la urbanización Santa Beatriz cercado de Lima y lamentablemente tenemos que reportar un caso pues que nos aterra nos asusta que es lo que ha pasado las cámaras de seguridad han logrado registrar el ataque hacia una profesora que se encuentra aquí a mi lado que ha sido atacada por dos perros pigwills y también por un labrador dejándole pues heridas así como ustedes pueden observar en la rodilla pero peor aún ha quedado su mascotita Manchas quien también tiene graves heridas aquí en la yugular y le ha afectado parte del cerebro todo esto ocurrido en este girón en Montero Rosas cuando la señora caminaba con su perrito por aquí y que es lo que pasó de esta vivienda salió disparado esos dos animales directos a matar como ella lo dice fueron tres animales dos pigwills y un labrador queremos conversar con ella para que nos pueda explicar parte del panorama de la situación que nos tiene preocupados no solamente a nosotros sino también a las vecinas que han llegado aquí con sus perritos también porque podrían ser víctimas y han sido víctimas de la misma situación vamos a conocer todos los detalles cuéntenos por favor buenos días sí efectivamente yo pasaba con mi perrita y esos perros han salido a matar han abierto la puerta entraba un señor no lo sé no recuerdo porque yo entré en shock y salieron los perros a matar me han tirado al piso me han arrastrado los vecinos si no fueran por ellos yo hubiera estado hasta muerta y no lo soltaban a mi perrita hasta que en un momento no sé cómo Dios mío he llegado a abrazar a mi perro y lo he cargado y me he ido corriendo porque los perros iban atrás mío y los vecinos todos los vecinos han salido a ayudarme entonces la señora se encerró en su casa no quiso ayudarme porque cualquiera que quiera ayudarme sale y dice ¿dónde está la señora? no los vecinos han venido han tocado la puerta han venido a la policía hemos ido hemos puesto la denuncia hablemos al respecto ¿cuál es la respuesta de esta mujer? ¿cuál es la respuesta de la dueña de esta vivienda que prácticamente como usted me indica no ha hecho nada aquí tenemos el nombre a ver si lo puede por favor decir la señora es Ana María Soto Tello es la señora dueña de estos perros quisiera saber ¿esto ha ocurrido anteriormente? ¿ha pasado algo parecido quizás con otras vecinas también quizás con otros animalitos? sí aquí tenemos a la señora presente que en diciembre han atacado a su perrita y también la han dejado mal entonces es frecuente es recurrente eso no puede estar sucediendo a ver si nos puede contar un poco ¿no? de la historia ¿qué le pasó a su perrito señorita? correcto el ataque a la señora no ha sido la primera vez el año pasado el 5 de diciembre atacaron a mi perra también de la misma forma yo paseaba por esta vereda y a partir de la puerta que señora la señora los perros labrador y los perros pitbull nos persiguieron a la altura de esta reja y es ahí donde empiezan a jalarle de la pierna acá tengo la foto donde uno de los perros pitbull ataca a mi perra por la pierna mientras yo la tenía cargada al ser ella de 14 kilos no la pude levantar tan alto es así que la alcanzan y a mí me tiran al suelo también causándome arañones en la parte de mi vientre esto fue el 5 de diciembre yo llevé a mi perro a la veterinaria y al ser un gasto menor posiblemente la señora en ese entonces me respondió a mí pero al no ser la primera vez y al ser una cuentilla mayor yo supongo que esta señora es esa la razón por la que no le quiere responder al ser una cuenta mayor pero esto ya no es un descuido esto ya es una irresponsabilidad ahora claro usted menciona la irresponsabilidad pero hablemos al respecto esa vez que atacaron también a su mascota la puerta de esta casa se encontraba abierta fue así es correcto yo cuando paseaba salió un perro labrador a pasear dejaron la puerta abierta y detrás escaparon los dos perros pitbull y ellos no tenían bozal y ellos no iban a salir a pasear ahora vamos de nuevo al caso de la señora ella es profesora nos comenta que su vida ha cambiado totalmente ya no quiere salir a caminar por aquí eso que ella vive a una cuadra y media nada más muy cerca del lugar de los hechos no quiere caminar con su mascota está nerviosa cuéntanos un poco ese trauma que usted presenta en estos momentos y además también del certificado médico legal que le han dado señorita yo estoy muy nerviosa se me caen las cosas estoy aterrada cuando camino camino mirando hacia atrás mi perrita también igual ha cambiado totalmente yo no estoy yendo a trabajar desde el día jueves señorita hoy día tampoco entonces son días que de verdad me hacen falta económicamente y cada día mi perrita está delicadita ahora parece que se va a quedar o sea se va a seguir quedando internada entonces de dónde va a salir eso señorita ¿cuánto dinero ya ha gastado hasta el momento y qué le ha dicho esta mujer se va a ser responsable o no de los gastos? la señora no quiere hacerse cargo de la totalidad del gasto ella cree que va a donar algo y no es así señorita ella tiene que hacerse responsable de la irresponsabilidad de esos perros yo ya voy gastando mil quinientos con la ayuda de los vecinos que me han donado algo me he podido ayudar pero en sí la totalidad yo casi mil soles señorita y no es justo queremos hacer un llamado de justicia entonces por parte de los vecinos porque sabemos que lo que está pasando realmente es terrible ¿no? es el dolor de ellos de justicia 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 en estos momentos es dolor preocupación e indignación ¿cuál es su pedido? señora la veo alterada nerviosa señorita lo que pido es que esa señora se haga responsable que yo no voy a pagar las irresponsabilidades de otras personas porque no es no es mi primera vez ya hay una persona que también ha atacado ha podido me agradezco señora y también a ustedes por acompañarnos el día de hoy en el matinal sabemos de la denuncia que están haciendo y del miedo que tienen cada una de ellas y los otros vecinos que seguramente no están aquí pero están pasando por lo mismo esa es la información que nosotros tenemos y ojalá que las autoridades de cercado de Lima hagan algo para que esto no siga ocurriendo aquí en Girón Montero Rosas ahora sí regresamos compañeros con ustedes hasta Estudios Centrales gracias Rosa por la completa información obviamente hay indignación y hay un reclamo también por parte de esta señora y sus vecinos 9 y 18 de la mañana regresamos al piso de la edición matinal vamos a una abrísima pausa publicitaria María ¿te parece? ¿y con qué regresamos? bueno tenemos acá una denuncia importantísima porque la policía ha intervenido una clínica clandestina donde las liposucciones ¿sabes dónde se hacían? se hacía en una sala y ni siquiera por un cirujano por una cosmiatra en su sala la policía intervino en una clínica clandestina donde se operaba donde se hacían liposucciones y eran realizadas todo no por un cirujano indican que se trataría de una cosmiatra que estaba realizando todo esto en la sala de su casa a ver la historia esta es la ofuscada reacción de la cosmiatra de un centro estético clandestino que ponía en peligro la vida de sus pacientes al ser descubierta e intervenida por la policía y es que en este local de San Juan del Urigancho ofrecía liposucciones y otros servicios estéticos ligado a la salud y belleza sin permisos municipales ni registros sanitarios pudiendo causar la muerte de sus clientes en estos riesgosos procedimientos pero agentes de seguridad del estado y personal del colegio médico ya tenían en la mira este y otros centros estéticos clandestinos la tal que operaban de manera insalubre y sin profesionales capacitados por lo que procedieron a intervenir el último tiene una característica especial porque era una persona que no tenía ninguna protección es más había sido detenida por Burier en Panamá esa tenía bastantes antecedentes y su término canero que expuso cuando fue detenida fue ya perdida o sea ella estaba enterada de todo este procedimiento irregular clandestino y que atentaba contra la salud algunos locales ya habían sido clausurados anteriormente por irregularidades técnicas y falta de higiene sin embargo volvían a operar haciendo caso omiso a la autoridad y a costa de la salud de sus pacientes miren en todos estos locales hemos encontrado instrumentos como estos como estos que es la cándula que entra al cuerpo de las liposucciones y de manera mecánica hacen este movimiento y se va la grasa abdominal o la grasa de donde quieren sacar este tejido se va acumulando en esta jeringa al cual de manera totalmente atrasanal como les dije lo sacan la jeringa y lo vierten en estos recipientes de metal así que ya lo sabe no se deje engañar por estos videos que encuentran redes sociales y que ofrecen procedimientos de belleza a bajo costo pues podrían acabar con su vida de un momento a otro y en realidad que preocupante aquellos quienes deciden exponer su vida yendo a personas que no son especialistas no son médicos y en lugares como estos estamos juntamente con la doctora Dora Correa a quien vamos a entrevistar por otro tema pero ella quería decir algo justamente sobre este tema que importante buscar a un especialista un médico claro que si siempre se le dice al paciente por favor buscarnos en el colegio médico ver donde están yendo que sea un centro que esté abierto que esté la puerta a la calle que vean las redes sociales que vean los testimonios de otros pacientes y que jamás se expongan a temas como este pero ahora vamos a hablar de un tema totalmente diferente vamos a hablar sobre los tratamientos el poder de las células madre eso ¿cuáles son los beneficios que tiene doctora? mira justamente son es un tratamiento innovador a nivel mundial ¿a qué se refiere? años anteriores décadas anteriores cuando el paciente normalmente ya empezaba a tener un dolor en la rodilla un dolor rumbar un dolor en la cadera lo primero que nosotros hacíamos o que nuestros abuelos hacían era realmente tomar medicina tomar un analgésico ponerse una ampollita un paliativo un paliativo incluso en casos muy severos ya llegaban incluso hasta la cirugía bueno como siempre se dice la medicina avanza en pasos agigantados ¿qué es lo que hace? nosotros traemos realmente una nueva tecnología o algo un tratamiento innovador que realmente no es una cirugía como ahorita bueno se está viendo realmente bueno los pacientes tienen miedo a la cirugía y está bien siempre es bueno como estábamos diciendo el temor a ciertas cosas entonces esos tratamientos realmente son tratamientos localizados tratamientos que realmente son mínimamente invasivos no son cirugía que es lo más importante y ¿qué es lo que hace? regenerar de manera de manera localizada el tejido o la articulación que con los años o por el uso realmente se va a desgastar ¿y cómo es que se obtienen las células madre? mira justamente nosotros la obtención de las células madre lo más importante es un tratamiento autónomo ¿qué significa? que no va a haber una infección que no va a haber un problema un rechazo a nivel celular nosotros lo obtenemos realmente del mismo paciente del mismo paciente estamos conversando con el paciente lo estamos obteniendo también unido con el factor de crecimiento ¿qué es el factor de crecimiento? nosotros lo obtenemos justamente de la sangre sacamos un poquito de sangre se centrifuga y se coloca doctora ¿va a haber un corte? no va a haber ningún corte no hay nada de eso simplemente con una agujita se coloca en la lesión intra donde se ha habido la articulación es justamente lo que estamos viendo en nuestros videos justamente mira aquí hay por ejemplo hay un paciente que se ha operado y realmente le sigue doliendo la rodilla me dice doctora de verdad me sigue doliendo ¿qué puedo hacer? bueno nosotros te podemos ayudar realmente con un tratamiento regenerativo ¿por qué llega el paciente a nosotros? viene recomendado con otro paciente me dice doctora de verdad yo lo veía en silla de ruedas lo veía en muletas y ahora lo veo al señor jugando fútbol claro justamente es el tratamiento con las propias células del paciente que realmente no va a tener rechazo no va a haber ninguna complicación ¿y cuándo puedes ver el resultado? muy buena pregunta ¿eso depende de qué? de la lesión del paciente recordemos en el caso de las lesiones de rodilla esto puede ser un grado 1 un grado 2 un grado 3 o un grado 4 si es un grado 1 nosotros realmente le decimos al paciente que en la primera semana va a haber bastante mejoría incluso tengo pacientes que al tercer día sienten la mejoría pero si es un grado 4 vamos a ir más lento ahora sería una buena pregunta doctora ¿cuánto dura la regeneración de las células madres? la regeneración de las células madres más o menos son de 30 a 45 días ¿qué quiere decir allí? de 10 pacientes un paciente quizás me dice doctora de lo que me dolía un 100% ahora ya realmente la molestia es mínima es un 30% allí podemos nosotros repetir el tratamiento regenerativo y eso se puede también complementar con otros tratamientos me imagino por supuesto María tú siempre con las preguntas pero así mejor también eso me gusta María eso me gusta mira justamente nosotros siempre te estamos de la mano con la tecnología y ahora nosotros estamos trayendo realmente una nueva tecnología llamada Diaker ¿el Diaker qué es? el Diaker es una máquina que va a bioestimular el tejido dañado ¿qué quiere decir? nosotros con los años por el uso repetitivo de ciertas articulaciones vamos dañando ese tejido entonces nosotros lo que hacemos con esa máquina reactivamos a nivel celular y la célula empieza a despertar y se empieza a reparar por sí sola y si nosotros colocamos también un tratamiento regenerativo eso se une y realmente potencia a que el paciente en grados avanzados realmente haya la regeneración que nosotros queremos con el paciente eso y lo mejor si las operaciones como usted bien lo dijo al inicio ¿no? doctora ¿dónde le pueden encontrar a usted la cita en la agenda? ¿dónde es? estamos en el centro de terapia del dolor por favor en las redes sociales o también como Correa Navarro estamos en Instagram en Facebook en TikTok y en nuestros teléfonos en el 969 69484 en el 978 943646 y en nuestras sedes para todos nuestros pacientes en la avenida Requipa 339 en la avenida Metropolitana Ceres al costado del Policlínico Bigma y también tenemos otra sede allí al costado del nuevo hospital de Ceres al frente de la puerta número 7 en Lima Norte en la avenida Carlos Izaguirre 1316 y en San Juan del Urigancho en la avenida Proceles de la Independencia 1771 gracias para todos nuestros pacientes de verdad Mari sí ahí se te le fue todo todo contacto gracias de tema porque hay unos conocidos influencers que están ahora en el ojo de la tormenta y esto por lo que ellas publicitan y todo parece indicar que se trataría de una estafa a ver es una denuncia que ha salido sobre unas casas de apuestas pero que no serían lo que ofertan ¿de qué se trata todo esto? la crónica completa es súper fácil ganar dinero desde tu casita con bbairbeat.com aseguran tener el secreto para ganar dinero fácil y rápido mientras juegan en línea yo actualmente ya me hice 800 soles y te voy a enseñar cómo miren cuánto gané ¿qué tal eso? 43 soles nada más conocidos influencers deportistas y artistas utilizan su fama y popularidad para introducir a sus seguidores en el mundo de las apuestas en internet prometiéndoles duplicar o triplicar su inversión con juegos sencillos como el buscaminas o la ruleta y vamos a apostar aquí un monto de 200 soles y así hemos ganado 400 soles en bbrb pero pocos saben que detrás de estas supuestas empresas de juegos online estarían presuntas mafias internacionales con miles de denuncias de estafa y extorsión en todo el mundo sentían claramente que es una amenaza de muerte es una amenaza de muerte y una extorsión con mis cuentas bancarias la ex modelo y ex chica reality Aida Martínez fue una de las influencers a quien convencieron con una jugosa oferta de ser imagen de este famoso juego online de la empresa Verbet pero días después de firmar el contrato empezó a recibir un bombardeo de reclamos de sus seguidores porque muchas usuarios me decían Aida he recargado y no está mi dinero en la plataforma Aida quiero retirar y no me deja retirar se habían metido un hacker a sus cuentas y se le habían vacío las cuentas me dijo que le habían quitado más de 5 mil soles de una tarjeta así como ella muchos influencers como Samara Lobatón Melissa Club Alejandra Bayboria Rodrigo Cuba Angie Arizaga entre otros enseñan a sus seguidores cómo ganar dinero a través de estos juegos online y me encuentro aquí en la plataforma de Mexe y les quiero mostrar algo la empresa Verbet no tiene dirección ni domicilio fiscal en el Perú les dice explícitamente que deben tener una oficina local deben tener un RUC tienen una identidad local donde finalmente tenga una responsabilidad muchos de estos sitios ni siquiera están en el Perú el internet no tiene fronteras el especialista también advirtió que los influencers que compartan con una experiencia falsa de algún producto o servicio podrían estar cometiendo publicidad engañosa te quiero enseñar a cómo puedes hacer dinerito desde la comodidad de tu casa la situación de estos famosos podría complicarse si no declaran ante la SUNAT las jugosas ganancias que reciben por parte de las empresas de los juegos en línea bueno estamos de vuelta y no hay tiempo para más gracias por su amable sintonía nos encontramos mañana 6 a 7 chau